Laura, entonces. Ahí estamos, Flavia. Buen día a todas, a todos. Bienvenidos al simposio La Escuela Rural Pequeña en América Latina entre el despoblamiento y las nuevas funciones en las dinámicas escolares de los centros urbanos. Estamos en una sala de Zoom en la que nos presta asistencia Paula Lozano de UNIPE. Le agradecemos a Paula su acompañamiento tanto en el día de hoy como en el día de mañana. Estamos grabando la sesión. Les pedimos que, si fuera posible, todos tengan en sus pantallas los nombres, así los podemos identificar con mayor facilidad. Mi nombre es Flavia Terigi, coordino junto con Dana Sokolowicz y con Límber Santos este simposio. Hemos estado en contacto con ustedes a lo largo de más de dos años, porque esto comenzó a prepararse en el año 2019, y finalmente pudimos concretarlo con muy poquitas bajas, lo cual habla del interés que suscitó la temática y del compromiso de cada una de ustedes con este tema. En este simposio participan más de 30 especialistas de Argentina, de Colombia, de México y de Uruguay, de siete universidades, de un organismo de gobierno, de la educación rural y de una central sindical docente. Hemos coincidido en el interés de la temática, identificada bajo este nombre curioso, la escuela rural pequeña en América Latina, porque los aspectos de la educación rural son muy variados y nosotros elegimos concentrarnos en una situación particular que es la de las escuelas pequeñas y su relación con las dinámicas demográficas en el poblamiento y despoblamiento, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, la incorporación de las escuelas pequeñas al circuito escolar y en particular las formas de segregación de las que pueden estar siendo parte, los problemas de la formación de maestros y maestras, en particular en aquellos países en los que la formación todavía desconoce la peculiaridad del trabajo docente en estas escuelas, y las relaciones entre los conocimientos que circulan en las prácticas sociales cotidianas y en las situaciones escolares. Son algunos de los ejes que nos convocan y sobre los cuales vamos a discutir en el día de hoy y en el día de mañana. Doy la palabra a mis compañeros Limber Santos y Dana Sokolowitz para que también hagan su saludo. Limber. Gracias Flavia, muy buenos días para todas y para todos. Realmente es un placer y una alegría encontrarnos en este simposio luego de tanto tiempo, pandemia mediante, de preparación. Nunca aflojamos en la voluntad de encontrarnos y eso me parece que es muy positivo porque da cuenta del compromiso también de todas y de todos por la educación rural y por este tipo de instancias académicas que mucho las necesitamos. Es un placer además encontrarnos y reencontrarnos con muchas compañeras y compañeros con quienes ya hemos trabajado juntos en múltiples ocasiones, tanto en Uruguay, en Argentina, como en otros países, en América Latina, siempre alrededor de la educación rural. Los caminos de quienes estamos vinculados a la educación rural se cruzan permanentemente y nos encontramos una y otra vez y eso es realmente maravilloso. Bueno, como bien lo planteaba Flavia, hay un conjunto de temáticas que nos convocan hoy que no intentan abarcar todas las características y problemáticas vinculadas con la escuela rural, pero el simposio tiene un título muy descriptivo que creo que da cuenta bien de los propósitos. Esto de la escuela rural pequeña, esto del despoblamiento rural, que es una característica histórica desde hace ya muchas décadas en el mundo y particularmente en América Latina, y esto del vínculo de lo rural con lo urbano, esto de cómo la escuela rural tiene mucho para aportar a la educación en otros formatos y en otros ámbitos que no necesariamente son los del ámbito rural exclusivamente. Creo que algunas de esas cosas van a estar rondando en un simposio que, por las características de organización, dispara luego cosas para seguir trabajando. Los 15 minutos de cada presentación, por supuesto que todas las sentimos como un puntapié para luego continuar intercambiando, pero de eso se trata, este tipo de instancias son también para generar vínculos académicos, vínculos personales e institucionales para seguir trabajando y luchando juntos. Así que, bienvenidas y bienvenidos, y realmente una alegría poder estar en esta instancia. Adelante, Ivana. Bueno, gracias. Buen día a todos, a todas. Coincido con mis colegas en que es una alegría volver a encontrarnos, incluso de esta manera virtual. La verdad es que han pasado varios años y muchas cosas en el medio desde que empezamos a planificar este encuentro. Algo de la virtualidad, bueno, también permite que por ahí distintas personas todos podamos conectarnos desde los países y los contextos, situaciones en los que estamos hoy, ¿sí? A esta hora. Bueno, como también desde lo personal, me alegra mucho volver a encontrarme con algunas caras conocidas, ponerle caras a personas que venía leyendo, ¿sí? Que no conocía, así que, bueno, también con muchas expectativas respecto del intercambio que podamos generar en estos dos días. Voy con algunas cuestiones logísticas y organizativas. Para el día de hoy tenemos tres mesas con tres temas distintos, ¿sí? Entre la primera y mesa y la segunda vamos a hacer un breve corte de 15 minutos, y entre la segunda y la tercera, media hora como para comer algo medio rapidito, ¿sí? Porque acá en Argentina y en Uruguay estamos en horario de mediodía. Si les parece, ¿no es si quieren agregar algo más? ¿O empezamos? Estamos como en horario. La... Un segundo... La primera... El primer tema, sí que... Que vamos a escuchar las presentaciones, esas tres presentaciones que están en pantalla, sobre, digamos, funcionaríamos de introductorio de lo que conversaremos durante estos días, y ubica a las escuelas rurales pequeñas como un objeto de estudios y de políticas. Para no tomar más tiempo, no vamos a ir presentando a cada una de los expositoras, sino que les pedimos que brevemente, al inicio de la presentación, se presenten y después, bueno, ya alargamos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Dana. Bueno, me toca comenzar. Yo soy, como ya dije, Flavia Terigy, trabajo en dos universidades argentinas, en este caso, la investigación que desarrollamos sobre la escuela rural pequeña, se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Yo soy pedagoga, y trato desde hace muchísimos años de trabajar cuestiones de enseñanza, en particular cuando se rompen las condiciones del aula monogrado, y ese fue, en parte, mi motivo de llegada a la temática de la educación, de la escuela rural pequeña. Voy a compartir pantalla. Háganme saber si se ve, por favor. Gracias. Bien. Cuando preparé la ponencia del año 2019, en aquel momento pensaba adentrarme con más profundidad en dos temas que anuncié en el resumen, y que luego, como los desplegamos en ponencias que van a desarrollar después integrantes del equipo de investigación, entre ellas, Dana, que está también coordinando el simposio, decidí ajustar la presentación a una suerte de introducción al modo en que nosotros venimos estudiando el problema de la enseñanza en las secciones rurales multigrado o plurigrado, como se la llama en mi país. Les cuento un poco cuál es el contexto institucional de las investigaciones. Todas se han realizado en el marco del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Lo que pasa es que son muchos años de trabajo y entonces tenemos por lo menos dos tesis y además dos proyectos de investigación, uno de ellos en curso, que están, en principio, centrados en la enseñanza en las prioridades rurales y que luego, como comentaré, han ido derivando hacia estudios sobre el aprendizaje de un contenido específico, el sistema de enumeración, en el contexto de la educación rural. Pensaba que era interesante arrancar con una distinción inicial de a qué se llama escuela rural, por lo menos en un país como el mío, yo trabajo en Argentina. Cuando en el campo educativo se habla de la educación rural y de la escuela rural, suelen estar entremezcladas tres ideas diferentes. Una vinculada con la localización de las escuelas, otra vinculada con el tamaño de las escuelas, generalmente se trata de escuelas pequeñas, pero no todas las escuelas rurales lo son. Y finalmente, el contexto sociocultural en que se encuentran, bajo ciertas ideas, muchas de ellas de sentido común, acerca de una suerte de cultura propia del campo, que es algo muy difícil de decir en un país, por lo menos como el mío, que tiene una enorme extensión y cuyas zonas no urbanas no pueden ser caracterizadas todas como rurales y mucho menos como homogéneas. Lo que nosotros elegimos como centro de nuestro interés es un tipo de modelo organizacional que es el que se genera en las escuelas rurales pequeñas. No las buscamos por su localización, ni por su tamaño, ni tampoco por el contexto sociocultural, sino por la particularidad del modelo organizacional que se genera en ellas. La distinción entre dos categorías, modelo organizacional y modelo pedagógico, es una distinción con la que nuestro equipo de investigación viene trabajando desde prácticamente, yo diría, el año 2005. Cuando hablamos de modelo organizacional nos referimos a un conjunto de condiciones, a un conjunto de restricciones que están determinadas por cómo la organización escolar define una determinada escuela. Que en una escuela haya un maestro o una maestra a cargo de la enseñanza de 10 o 15 niños y niñas no es una decisión del maestro o de la maestra, no es una decisión didáctica, es una decisión de la organización escolar que determina las condiciones en las cuales la enseñanza se puede llegar a producir. El modelo pedagógico hablaría, en cambio, justamente del modo en que la enseñanza logra desarrollarse en esas condiciones. Sería una producción específica que toma en cuenta las restricciones que propone el modelo organizacional y que, bajo esas condiciones, tiene que producir alguna clase de respuesta a la pregunta sobre la enseñanza que en nuestro equipo, por razones que en todo caso iremos discutiendo a lo largo del simposio, la entendemos como el problema de cómo promover los aprendizajes de un cierto número de alumnos y de alumnas que están agrupados de cierta manera al comando de ese docente o de esa docente. A modo de ejemplificación y para aclarar un poco los conceptos, cuando hablamos de modelo organizacional, nos referimos a una amplia variedad de modelos que ha definido la organización escolar, como por ejemplo el aula monogrado, el plurigrado, multigrado, multiaño, que es el modelo que nos ocupa en este simposio, la clase de apoyo, el taller, los servicios de atención domiciliaria y podríamos seguir. El modelo pedagógico, en todo caso, es un poco más acotado, no tenemos, y es parte de lo que a nosotras nos interesa analizar, no tenemos una correspondencia estricta entre ciertos modelos organizacionales y sus respectivos modelos pedagógicos, podríamos hablar de dos modelos muy extremos, uno la enseñanza simultánea y otro la enseñanza individualizada y en el medio algunos modelos que han sido generados a partir de ideas como la de diversificación curricular u otras relativamente próximas. Esta falta de correspondencia entre modelo organizacional y modelo pedagógico está en el centro del problema que nosotras queremos analizar, que es el problema de cómo se produce la enseñanza bajo las particulares condiciones del modelo organizacional del plurigrado. Para entender cómo se produce la enseñanza bajo esas condiciones en nuestro largo programa de investigación comenzamos con un tipo particular de investigación que podríamos llamar siguiendo a las autoras que se citan en la diapositiva el estudio de la enseñanza usual. Como comentaremos después y se presentará en otras ponencias un poco más adelante en nuestro programa de investigación trabajamos ya con propuestas de secuencias de trabajo en el aula poniendo a prueba algunas actividades planificadas inicialmente por el equipo de investigación y luego en forma conjunta con los maestros y las maestras pero en el inicio de nuestros trabajos lo que hicimos fue estudiar la enseñanza usual con el fin de ganar comprensión de la enseñanza en el contexto de los plurigados nuestra intención no era ni mejorar la enseñanza ni generar una secuencia didáctica ni siquiera intervenir en el modo en que la enseñanza se realiza sino entender la práctica de los maestros y de las maestras entender las decisiones que tomaban al planificar la clase al gestionarla tratando de desarrollar como dicen las autoras tanto su proyecto de enseñanza como el conocimiento de los estudiantes y el interés de estudiar la enseñanza usual proviene de nuestra hipótesis que es una hipótesis con la que trabajamos hace tiempo de que existe en el campo de la educación escolar una suerte de modelo pedagógico por defecto la categoría por defecto es una categoría que funciona a modo de metáfora tomada del campo de las tecnologías hace referencia a la configuración por defecto de un dispositivo de un aparato que lleva que el aparato funcione así salvo que nosotros deliberadamente intervengamos en su funcionamiento siguiendo esa metáfora habría en el campo de la educación escolar un modelo pedagógico por defecto que se correspondería con el modelo organizacional típico de la escuela moderna que es lo que llamamos el aula estándar en el aula estándar un maestro una maestra o un profesor una profesora tienen que desarrollar un programa unificado de aprendizajes tienen que hacerlo con un grupo que es un grupo intacto el mismo grupo de principio a fin de un ciclo lectivo y ese grupo además está cursando un mismo grado de su escolaridad este es el modelo organizacional por defecto de un sistema escolar como el sistema escolar de mi país y para ese modelo organizacional ha sido muy prolífica la producción didáctica generando propuestas de enseñanza graduada y simultánea con una cronología de aprendizajes unificada Lindbergh decía en el momento de la presentación que la escuela rural pequeña funciona como un lugar donde se producen otras formas de enseñar donde podemos encontrar algo así como modos de experimentación esta era la hipótesis inicial de nuestro equipo y entonces la pregunta era bueno ¿qué pasa con la enseñanza cuando cambia el modelo organizacional? cuando salimos del aula estándar y vamos hacia otro modelo en nuestro caso el modelo de interés es el modelo del plurigrado pero sugiero con la tabla que ustedes ven en pantalla que existen otros modelos organizacionales y que la pregunta es igual de vigente para estos otros modelos organizacionales lo que pasó en nuestros primeros estudios en particular el que dio lugar a mi tesis de maestría es que pensando inicialmente o bajo la hipótesis de que en otro modelo organizacional íbamos a encontrar la producción de algún tipo de conocimiento pedagógico y de estructuración de la enseñanza diferente lo que encontramos es una suerte de prolongación del modelo pedagógico del aula estándar al contexto del plurigrado muchas maestras muchos maestros los poquitos de mi tesis inicial luego a lo largo de los años fuimos trabajando con una cantidad más importante de maestros y maestras en virtud de la falta de una formación específica para enseñar en el contexto del plurigrado prolongaban de alguna manera su saber profesional prolongaban el modelo pedagógico aprendido en la formación y en la propia experiencia escolar generando de esta manera una suerte de discrepancia entre lo que hacían a la hora de enseñar y las condiciones que les proponía la sección escolar en la que en la que trabajaban nosotros fuimos desarrollando un concepto clave el concepto de cronologías de aprendizaje logramos identificar que un problema muy central en el contexto del plurigrado es que el plurigrado exige a los maestros y maestras llevar en simultáneo múltiples cronologías de aprendizaje pueden ser dos pueden ser tres pueden ser como hemos encontrado en algunas escuelas argentinas hasta ocho cuando hablamos de escuelas que tienen siete grados y además incluyen como ha ocurrido durante buena parte de la expansión del nivel inicial niños de otro nivel educativo la sección múltiple exige a los maestros y maestras llevar en simultáneo múltiples cronologías de aprendizaje pero ellos están formados usualmente para la enseñanza graduada y simultánea y esto lleva no solamente a dificultades o distorsiones sino inclusive a no sacar provecho de potencialidades que tiene el modelo organizacional del plurigado entre ellas las interacciones entre pares que se encuentran en distintos momentos de su escolaridad cuando seguimos estudiando la enseñanza en las secciones múltiples dimos con una categoría la categoría de invención del hacer planteamos que al no disponer los maestros y maestras de saberes profesionales transmitidos en la formación tienen que producir de hecho producen propuestas de enseñanza frente al desafío didáctico que les plantea el multigrado y en esa respuesta de enseñanza tienen que componer de maneras que hay que estudiar caso por caso sus saberes profesionales con aquello que logran identificar en el contexto particular de la escuela en la que trabajan y de la sección múltiple a su cargo una distinción que nos resulta potente y esperamos que este simposio arroje mucha luz a este respecto es la distinción entre la invención del hacer y la producción de saber una cosa es producir una respuesta de enseñanza al desafío del plurigrado otra cosa es sistematizar esa respuesta bajo la forma de un examen sistemático de de aquellos supuestos de aquellas hipótesis de aquellos conceptos de aquellas estrategias que organizan la respuesta de enseñanza en estado práctico podríamos hablar de una respuesta en estado práctico en lo que llamamos invención del hacer y un desafío del que este simposio forma parte que es el desafío de transformar esa respuesta en alguna clase de saber pedagógico que pueda ser objeto de análisis por parte de otros que pueda ser compartido en debates públicos y que pueda inclusive alimentar la formación algunas de las cuestiones que emergieron en nuestros estudios de la enseñanza usual tienen que ver con los problemas de reagrupamientos internos en el grupo clase con los criterios que van tomando los maestros y maestras para ir derivando su tarea entre los diferentes grupos sus exploraciones sobre la potencialidad de la colaboración entre pares pares próximos o pares distantes según se trate de un plurigrado de mayor o de menor variedad de cronologías de aprendizaje los esfuerzos de selección curricular los problemas que se le plantean respecto de los referentes que se necesitan para enseñar ciertos contenidos que pueden ser muy lejanos al contexto de vida de los niños y las niñas el desafío particular de la alfabetización en especial cuando los maestros y maestras coordinan plurigrados en los cuales hay niños cursando distintos grados o años escolares la particularidad de la relación de parentesco entre alumnos que en la escuela urbana suele controlarse por la asignación de los niños y las niñas a los diferentes grados y que en la escuela rural pequeña aparece como un problema relevante y la atención educativa de los chicos más grandes que en virtud de su autonomía suelen muchas veces quedar confinados a una tarea muy autónoma y eventualmente solitaria por los esfuerzos de los maestros y maestras por atender a los niños más pequeños sobre todo a los que se están alfabetizando ya para cerrar contarles que nosotros hicimos una cierta deriva en los últimos años al estudio particular de los aprendizajes sobre el sistema de numeración ¿por qué este ajuste? porque bueno el sistema de numeración es un primer es un sistema matemático convencional el primero que se presenta en la escuela un instrumento de mediación de otros aprendizajes matemáticos y determinante en un país como el mío de aquello que se denomina fracaso escolar nos interesaba mucho estudiar el aprendizaje de este particular objeto de conocimiento en el contexto de los prioridades rurales porque explorar sistemáticamente un objeto de conocimiento nos daba más oportunidades de estudiar algunos fenómenos de enseñanza como por otro lado se sabe mucho sobre el aprendizaje del sistema de numeración nosotros tenemos asegurado tomando este objeto de conocimiento como si tomáramos también el sistema de escritura dos condiciones necesarias para la investigación que son por un lado muchas situaciones de enseñanza en las que este objeto de conocimiento aparece y una buena base de conocimientos para poder cotejar los aprendizajes infantiles en este simposio se van a presentar dos ponencias específicas derivadas de las investigaciones de nuestro equipo una referida a interacciones en sala de clases y la otra referida a las relaciones entre conocimiento y práctica local y contenidos escolares yo quería cerrar esta presentación advirtiendo los alcances y también los límites de nuestros estudios nosotros no pretendemos que los resultados de nuestras investigaciones sean extrapolables a toda escuela rural pequeña por ejemplo nosotros hemos estudiado las interacciones por lo general en escuelas rurales del sector agrícola no las hemos estudiado en escuelas de comunidades de pueblos originarios y tenemos una razonable hipótesis según la cual las interacciones pueden funcionar de manera muy distinta en estos otros contextos culturales y tampoco nos hemos referido a otros contenidos escolares desde ese punto de vista recordar que el sistema de enumeración tiene unas características como por ejemplo su gran significación epistemológica o su carácter de contenido ejemplar en el caso de la enseñanza de la escuela primaria que hace que sea enseñado intensamente en todos los cursos escolares si tuviéramos que trabajar contenidos de enseñanza de ciencias naturales o de ciencias sociales probablemente encontraríamos menos situaciones de enseñanza llegamos hasta aquí les agradezco la escucha y pasamos a la siguiente presentación Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos mi nombre es Mariana Mercadal junto con Elena Ungay vamos a realizar la siguiente presentación nosotras somos integrantes de la línea de investigación de estudio de la didáctica multigrado del departamento de enseñanza y aprendizaje del instituto de educación perdón del departamento de enseñanza y aprendizaje instituto de educación de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la universidad de la república bueno, voy a presentar a mi compañera Elena Elena es licenciada en nutrición docente del departamento de educación de la escuela de nutrición de la universidad de la república magíster en educación y extensión rural de la universidad de la república es coordinadora del proyecto interinstitucional e interdisciplinario educación en el derecho humano a la alimentación en medios rurales desarrollado desde el año 2013 en diferentes departamentos del país nuestro compañero Limber Santos también integra este equipo desde sus inicios bueno como les decía mi nombre es Mariana Mercadal maestra yo soy maestra de educación primaria licenciada en ciencias de la educación y actualmente me desempeño como docente en el consejo de formación en educación de la administración nacional de educación pública como docente de investigación educativa y he tenido la oportunidad también de llevar adelante el seminario de educación rural en alguna de las instituciones un poco nuestro aporte viene por el lado de algunos insumos que hemos trabajado desde los inicios desde la línea de investigación en mi caso les voy a presentar quizá muchos de ustedes ya la conocen una Roser Voice investigadora y docente de la Universidad de Barcelona ella ha realizado varias producciones específicamente sobre educación rural y hemos tomado algunos de sus sus aportes sobre todo desde la mirada que ella realiza muy interesante de los aportes de las potencialidades del aula multigrado potencialidades que se reflejan en cuanto a lo pedagógico al valor pedagógico de la escuela rural al valor social que ella implica que ella representa en la ruralidad de hecho aquí en Uruguay un poco viendo los puntos en común y el paralel el par perdón paralel y par disculpen puntos en común que nosotros hemos tomado desde sus aportes la figura lo que representa la escuela rural muchas veces como figura única figura de lo público en el medio Roserbois destaca el valor pedagógico y esto de la capacidad de crearse y recrearse y recrearse permanentemente ya eso constituye una potencialidad en sí misma de la escuela rural promueve constantemente el trabajo colaborativo y acompaña los cambios sociales y de otra índole por así destacar también que la escuela rural ha llevado a situarse en el marco de algunos planteamientos psicopedagógicos que han permitido reflexionar y mejorar la práctica pedagógica de la escuela rural en los últimos años la pedagogía rural la escuela inclusiva y el paradigma constructivista y en cuanto al valor pedagógico su rol el rol de la escuela rural ha variado históricamente acompañando los fuertes cambios que la atraviesa y quiero destacar una cita de de Bois en una sociedad cada vez más multicultural y multilingüe es necesario fomentar la idea de una mayor cohesión social y territorial que permita establecer un marco de valores compartidos entre diversas comunidades que conforman una sociedad con el propósito de revitalizar una auténtica identidad dinámica integrada y coherente y especialmente dignificadora de la población local de dicho territorio en gran medida en algunas investigaciones que hemos realizado desde la línea tomar esto del valor de la escuela rural cada vez más abierta a los cambios sociales que tienen muchísimo que ver están muy ligados a los cambios en la producción agropecuaria también la producción de cómo se van llevando adelante esos cambios que repercuten directamente en la escuela por ejemplo uno de los casos que hemos estudiado la escuela internado que es un la escuela rural donde pernoctan chiquilines toda la semana es por ejemplo una de las respuestas que ha tenido la escuela rural uruguaya para poder para poder alojar digamos a un nuevo sujeto pedagógico que necesita para poder acceder a la educación de que la institución educativa se adapte en gran medida a las necesidades de las familias cuando no hay otra forma por ejemplo en lo cotidiano de poder llevar a sus hijos a las escuelas y bueno la escuela aparece allí como como ese lugar que si se adapta a las necesidades de la familia que trascienden obviamente a la familia puede allí dar respuesta a esas necesidades el papel de la escuela también es importante como articulador centro articulador entre distintas instituciones de la comunidad sean otras instituciones educativas o también otras instituciones como las sociedades de fomento rural bueno ella subraya desde el punto de vista didáctico que el trabajo por ejemplo entre entre pares es fundamental entre pares asimétricos en cuanto al saber en cuanto a la potencialidad de los aprendizajes que allí se pueden generar entre niños de distintos grados otro aspecto también que se deriva es la naturaleza del aula inclusiva la naturaleza el aula diversa representa naturalmente un aula inclusiva es decir las diferencias entre los pares así no no se ven no hay como dificultades para que se integren y se incluyan diferentes niños con diferentes capacidades después para un poco para terminar el aporte sobre lo que ella nos ha brindado subraya la construcción de la autoestima del niño como un aspecto básico para la seguridad del futuro adulto bueno Elena ¿estás por ahí? Gracias Mariana bueno un saludo a todas una alegría estar participando de este espacio a todas y a todos porque te dejé límper afuera en este saludo ahora que me doy cuenta la idea es en los minutos que nos quedan compartir con ustedes el aporte de docentes investigadores de universidades de Bahía de Brasil como son Clementino de Sousa Fabio Sousa dos Santos Diana Terceira de Pino que han sido parte de de las investigaciones que hemos estado profundizando en esta en esta línea en el en el equipo de Dimul y que estos autores plantean una discusión muy interesante sobre la educación en el medio rural del Estado de Bahía preocupados por la existencia de áreas rurales con los peores indicadores educativos y ellos de alguna manera analizan que esto resulta de los procesos históricos de urbanización y desarrollo industrial en que estas áreas han sido excluidas de las agendas de las políticas sociales y educativas entonces de alguna manera analizan esta exclusión del establecimiento de las políticas públicas que respondieran de alguna manera a las especificidades inherentes a estas poblaciones con una lógica urbana justificada por una ideología urbano-céntrica de alguna manera que denominan y metropolitana y que de alguna manera hay una repercusión en los sistemas educativos considerados globalmente por lo tanto ellos investigan intentan comprender cómo es que se produce la articulación entre los sujetos las prácticas pedagógicas y los territorios locales es decir entre las prácticas y los sujetos concretos las personas que habitan en estos medios rurales intervienen en estos territorios y así como la relación entre esos sujetos y todos los dinamismos locales que se dan día a día en la cotidianidad con la idea de identificar y analizar las representaciones de los docentes en las escuelas unitarias sobre el espacio entendido el espacio como la escuela el campo y el campo los sujetos que son los docentes mismos y los escolares y las propias escuelas unitarias y acá interesantemente a través de una metodología cualitativa ellos identifican las historias de vida de los docentes y pueden demostrar a través de distintas entrevistas en profundidad que realizan y grupos focales cómo influyen en las representaciones que se construyen en las aulas unitarias en el espacio en los sujetos las historias de vida de los propios docentes entonces en este sentido pueden comprobar cómo los docentes que fueron alumnos en la niñez de escuelas unitarias cómo tienen y también quienes están hace más tiempo en estos ámbitos escolares cómo de alguna manera demuestran una relación más tranquila cuando trabajan en estas escuelas con prácticas más flexibles más abiertas a los tiempos y ritmos diferentes de estos espacios que hacen las particularidades de las escuelas unitarias inclusive una de las autoras vino afirma que las aulas unitarias subgen pistas para poder programar alternativas curriculares que consideran estas diferencias como oportunidad de aprendizaje y ahí se detienen en cinco presupuestos que yo no no me voy a detener solo les voy a mencionar porque tanto Flavia como Mariana hicieron alusión a ellos que de alguna manera permiten situar mejor la especificidad de lo rural que hace a las especificidades locales a la diversificación de las actividades económicas en estos medios rurales a las características diferenciadas del espacio rural con respecto al urbano a la memoria social que está presente en estos medios rurales y a lo apropiado de hablar de ruralidades porque no hay un proceso homogéneo que los caracterice de alguna manera evidencia cómo cuando los pocos proyectos académicos o desde los programas educativos hablan de los sujetos en estos ámbitos rurales hablan de un sujeto abstracto idealizado y de alguna manera las escuelas unitarias en la mayoría se presentan como un problema que impide un trabajo pedagógico de calidad se basan como en un paradigma de homogenización muy lejos de la realidad que es la diversificación en las escuelas unitarias entonces para cerrar tanto Rosarbois como estos autores brasileros evidencian de distinta manera la invisibilidad de las escuelas unitarias de los sujetos del mundo rural o sea de los sujetos que van dirigidos a las acciones educativas emprendidas por las escuelas rurales y refuerzan la importancia de las potencialidades de la escuela rural que responden a contextos sociales y cambios que se generan en las ruralidades a través de las especificidades de la didáctica multigrado por eso el interés de enfoques innovadores de alguna manera que consideren estas especificidades de las territorios rurales y que busquen de alguna manera adecuarse a las experiencias a las necesidades y a los anhelos de estas poblaciones rurales de alguna manera con esto quisimos sintetizar parte de los autores que desde el grupo desde el equipo de investigación de BIMUL hemos estado aguardando gracias nosotros nosotros teníamos en el programa la presentación de Elida Giraldo Gil de la Universidad de Antioquia en Colombia pero ella nos avisó hace un par de días que se le habían presentado algunas dificultades por las cuales no iba a poder participar de todos modos estamos en contacto con ella para el futuro seguiría entonces la presentación de Viviana y de Jenny Sí Flavia debo informar que Viviana y Jenny me acaban de decir que no van a poder estar por causa de fuerza mayor pensé que hay una relación de salud ahí y me informaron que no se van a poder presentar esto es de hoy así que no tendríamos más ponencias en este en este primer bloque bien eso nos está haciendo llevar el tiempo de una manera increíble vamos rápidamente nada si les parece abrimos una primera ronda de comentarios o de preguntas o de aportes y no pasa nada si cortamos un poquito antes nos damos todos un tiempo más relajado para poder conversar quería señalar algo para romper un poquito el fuego yo contaba que cuando empezamos nuestras investigaciones la expectativa era que era algo de lo que plantearon recién Mariana y Elena la expectativa de que en la escuela rural pequeña íbamos a encontrar algo así como una gran cantidad de innovaciones desde el punto de vista de la enseñanza porque el modelo organizacional tiene unas condiciones que hacen imposible hacer lo mismo que haría en el aula en el aula monogrado y fue una yo creo que una sorpresa y en cierto punto un hallazgo inesperado encontrar esta suerte de prolongación de los modos de enseñanza propios del aula monogrado en el aula plurigrado o multigrado y creo que el aporte de Mariana y de Elena el hecho de que exista un grupo que está estudiando la didáctica multigrado en Uruguay desde hace mucho tiempo habla un poco del lugar distinto que puede haber tenido en cada uno de nuestros países la producción pedagógica de los maestros y las maestras en el caso de Argentina yo diría que siendo el prioridad un contexto más que centenario tenemos muy poca producción sistemática de elaboraciones de los maestros y maestras y por eso la distinción que hacemos nosotras entre la invención del hacer y la formulación del saber pedagógico no nos cabe duda de que hay muchas situaciones de enseñanza interesantes en el contexto de las aulas multigrado y tampoco nos cabe duda de que muchas de estas experiencias se han se han perdido por falta de la sistematización a la que a la que hacíamos referencia adelante Diana gracias buenos días desde México muchas gracias por la presentación de ambas ponencias más que interesantes yo quisiera preguntar si en este proceso de identificación caracterización de la enseñanza en las aulas plurigrado multigrado como se les llame ya sea en cada país o en cada contexto específico si en esa documentación por ejemplo cuando Flavia Terigi decía citando a estos investigadores franceses que más bien lo que les interesa es cómo se produce la enseñanza en esas condiciones organizacionales en esos términos lo decía me gustaría saber si en la documentación de la producción de esa enseñanza donde entiendo que no se busca tanto intervenir sino documentar si ha habido un segundo o un tercer momento en el que tratan de dialogar con las y los docentes y generar algo de manera conjunta por ejemplo si específicamente en el caso del sistema de numeración saber matemático en el que se han centrado si en esta documentación de cómo se enseña en esas condiciones particulares ha tenido lugar posteriormente o no sé si en el transcurso un trabajo colaborativo una interacción y si ha sucedido lo mismo una interacción para dar lugar a diseños didácticos específicos y si eso ha sucedido también en las experiencias de Brasil de Uruguay en la que se ha documentado de las que se ha comentado gracias bueno empiezo yo y en todo caso después pasamos a las colegas de Uruguay son muchos años de investigación sobre el tema y desde ese punto de vista lo que podríamos describir es una transformación de la posición de nuestro equipo de investigación respecto del tema de la relación entre el investigador y la escuela para decirlo de una manera muy sintética los primeros estudios fueron de inspiración claramente etnográfica de hecho en el marco de la tesis de maestría que yo realicé bajo la dirección de Justa Esteleta esa era la perspectiva de estudio que habíamos tomado y bueno como todos quienes están aquí saben hacer investigación en escuelas rurales pequeñas lleva muchas veces a zonas relativamente aisladas relativamente incomunicadas que implicaron por lo menos en aquella primera investigación mucha estancia en terreno y en esa estancia en terreno lo que se produce es un tipo de intercambio con los maestros con las maestras de una riqueza mucho mayor de la que se puede producir cuando la investigación consiste como eventualmente consiste ahora en ir a zonas agrícolas mucho más próximas a los centros urbanos y entonces poder ir y venir en el día la diferencia entre ir y venir en el día o quedarte en la zona durante varios días es una diferencia muy importante en una segunda etapa si pasamos a a la propuesta de diseño de situaciones de enseñanza muy bajo la influencia de la didáctica francesa de matemáticas y quizás de una de una visión hoy superada también en el marco de la didáctica de matemáticas una visión de cierta exterioridad del investigador respecto de la práctica en el aula y de entonces el maestro como quien pone a prueba desarrolla aquello que el investigador o la investigadora diseñaron nosotros pusimos algún cuidado particular en eso porque lo hicimos con un equipo de residentes de maestros en formación que hacían su residencia en las escuelas y entonces pudimos trabajar con los residentes con sus profesores formadores y bueno nosotros mismos como equipo de investigación en la actualidad estamos trabajando justamente para desarrollar un modelo colaborativo de trabajo no me voy a extender en eso porque se trata del foco que van a tomar otras dos presentaciones del equipo pero yo diría que ha habido un cambio en el campo de la ciencia de la educación en el modo de concebir la relación entre los equipos de investigación y los maestros y maestras y creo que la historia de nuestro equipo refleja algo de ese cambio Gracias Adelante Elena Gracias Flavia En realidad no quiero ser muy extensa pero a mí me gustaría como hacer el aporte de la experiencia desde lo personal más allá de lo que tiene que ver con el equipo de investigación y la búsqueda bibliográfica y el intercambio entre los integrantes del equipo yo como externa de alguna manera en un principio cuando me acerqué a las escuelas rurales como decía Mariana mi formación soy licenciada en nutrición y soy docente de la carrera y en realidad el acercamiento a la escuela rural me abrió un mundo que cada vez me apasiona más y que claramente cuando llego cada vez que llego a las escuelas rurales puedo comprobar esa potencialidad que tiene la escuela rural de la que hablaban los distintos autores y de alguna manera el relacionamiento como no parte de como externa la comunidad educativa de la institución escuela el relacionamiento se ve como muy abierto muy bien recibido a los aportes e inclusive yo que tuve la riqueza de participar de una experiencia etnográfica quedándome en las escuelas rurales pude comprobar como la cotidianeidad de alguna manera hacía la potencialidad y el esfuerzo de esos docentes a atender esas especificidades desde los curriculares de todas las dinámicas que hacen al ámbito educativo yo con una mirada muy fuerte en lo que tiene que ver con la alimentación en las escuelas rurales con lo que tiene que ver con el ámbito del comedor escolar como lugar de encuentro y como lugar de aprendizaje también un ámbito que si bien no es el salón de clase o el aula que uno puede estar esperando también ese espacio de encuentro también de aula también de aula con las características de multigrado y con todo lo que implica la formación en el comportamiento alimentario de los niños y bueno en esa interacción que se genera con quien prepara los alimentos que bueno acá en las escuelas le llamamos auxiliares de servicio que muy referentes para los niños y también para sus familias y en esto que Flavia decía de las especificidades en estos niños que muchas veces tienen cierto este grado de parentesco entre ellos inclusive con la auxiliar de servicio con un gran conocimiento de las familias porque son parte de esa comunidad rural y de docentes también que que muchas veces desde su lugar hacen un gran esfuerzo para acceder a los alimentos por lo que implica el acceso y la disponibilidad de alimentos que en estos medios rurales existen entonces lo que implica también el traslado de los alimentos la conservación y eso revaloriza el lugar de la escuela rural el lugar de esos docentes de esas funcionarias que de alguna manera hacen cumplir el derecho humano a la alimentación como parte del Estado y la relación el vínculo que se genera con nosotros en este caso que voy desde la Universidad de la República realmente siempre encontramos un lugar somos muy bien recibidos y nos vamos siempre con ganas de volver o sea que en ese sentido más allá de la revisión teórica que podemos hacer de distintos autores y las investigaciones en el trabajo de campo esta potencialidad no me cabe la menor duda cada vez que estoy ahí presente lo importante que tiene y todos los esfuerzos que hay atrás por responder a estas especificidades estas particularidades de los medios rurales y que muchas veces de lo curricular no están presentes yo quería comentar algo más respecto a eso en mi caso la manera de sentir la escuela rural es diferente tuve la oportunidad de ser estudiante hice mi escolaridad primaria todo el trayecto primario en una escuela rural entonces más adelante desde la formación docente y después cuando egresé tuve la oportunidad de trabajar dos años en escuela rural entonces también fue otra manera de ver a la escuela otra mirada y ahora desde formación docente el contacto con la escuela va en esto de tratar desde los primeros años desde la formación participar de agrupamientos y quiero destacar en ese sentido la gran apertura de las maestras y los maestros a recibir siempre recibirnos y también cuando vamos a hacer trabajo de campo también esa gran apertura nos brindan todo nos abren las puertas y la importancia en ese sentido de llevar una devolución a ser como cuando uno va a investigar la gratificación que representa para las maestras y los maestros que uno vaya a hacer una devolución el aporte el resultado de ese trabajo que ellos son actores importantísimos ahí si no no podríamos desarrollar nuestras investigaciones de otro modo no te escuchamos no sé si soy yo no te escuchamos a ver ahí ahí se escucha ah perdón bueno buenos días a todas y a todos me resultó súper interesante un comentario bueno las dos ponencias me parecieron muy interesantes pero mi intervención tiene que ver con algo que hoy comentó Mariana cuando hacía o retomaba aportes por lo que entendí de Roser Boix y que mencionabas que caracteriza al aula plurigrado o multigrado como un aula diversa y que sería como naturalmente inclusiva y que no habría como dificultades para que se integren o se incluyan niños con diferentes capacidades eso me resultó muy interesante porque al menos yo no tenía identificado que Roser Boix abordara esta temática y bueno no sé si querés ampliar algo más sobre eso o después estar en contacto para que me puedas pasar como el dato de dónde poder ampliar ese tema Sí con mucho gusto Mónica mantenemos el contacto para intercambiar materiales y en realidad yo estaba pensando en un caso concreto que encontré en territorio y haciendo el trabajo de campo es Boix habla del aula multigrado la destaca o la caracteriza mejor dicho como el aula diversa ella dice que allí está la diversidad dentro de la diversidad o sea a la diversidad que todo grupo o toda aula presenta se le suma esto de la multiedad el multigrado la multiculturalidad que caracteriza mucho la escuela rural en España pero aquí también en Uruguay también específicamente en una de las escuelas encontramos el caso de una niña síndrome de Down y las maestras me decían que realmente no significaba un problema la inclusión de la niña porque la cuidaban muchísimo los compañeros y además que no directamente no presentaba desde la mirada de los niños que esta niña fuera diferente digamos o sea diferente como todos como todos somos diferentes por nuestra naturaleza ¿no? nadie hay igual a otro entonces maestras que habían trabajado también en ámbitos urbanos donde destacaban que ese mismo caso en un aula monogrado quizás hubiese sido como la niña diferente pero allí destacaban que en realidad la diferencia era vista más desde los adultos empezando por una educación que tuvieron que realizar en conjunto con la familia pero desde los niños no entonces es como un caso que quiero traer porque me llamó la atención que coincidían las maestras en ese sentido y además uno lo observaba también porque la niña se relacionaba se vinculaba excelente con sus compañeros pero compartimos sí Mónica con mucho gusto yo agregaría sobre este tema que en el largo periplo de las escuelas rurales que hace muchos años que existen en particular en el caso de la educación primaria comenzaron siendo escuelas localizadas en lugares por definición distantes de los centros urbanos no necesariamente físicamente distantes pero hay que pensar en medios de transporte disponibles caminos y demás y de a poco han ido quedando mucho más cerca del circuito urbano y entonces están funcionando para el circuito urbano por lo menos para la periferia urbana como una una suerte de rueda de auxilio de situaciones que en escuelas urbanas más pobladas son más difíciles de atender o de resolver nosotros hemos encontrado algo parecido en la zona agrícola pampeana aquí en en Argentina digamos de la escuela rural funcionando como un un lugar de derivación de chicos y de chicas por los más diversos motivos no necesariamente vinculados con una situación de discapacidad sino inclusive por cuestiones no sé evaluaciones familiares acerca de dificultades de adaptación de un determinado niño o una determinada niña al contexto de una determinada escuela recomendaciones de supervisores y supervisoras que empiezan a introducir a la escuela rural en el circuito urbano bajo esta manera de gestión de las situaciones de la población escolar una mezcla de dinámicas de poblamiento expansión de la urbanización e incorporación lenta de la escuela pequeña que por ser pequeña tiene algunas condiciones de socialidad de atención de los chicos de cuidado de las situaciones de enseñanza que se describieron aquí también sobre todo lo hizo lo hizo Mariana y también Elena que las hacen más amigables para ciertas decisiones que a veces tiene que tomar la gestión escolar bueno es un tema que en la mesa de mañana vamos a abordar pero me parece súper interesante ir encontrando estos vínculos a partir de lo que ustedes dicen así que muchísimas gracias bueno si les parece considerando que teníamos el tiempo previsto para cuatro presentaciones y se produjeron dos podríamos hacer el corte ahora hacer un corte un poquito más largo de 15 de 20 minutos y empezar antes el panel siguiente para tener un poco más de tiempo para conversar tendríamos que chequear bueno María Rosa está Mariana está también Limber está nos faltaría saber si está Sofía que no la veo en todo caso la vamos a buscar ahora por por este WhatsApp a ver si podemos contar con ella porque si bien hemos propuesto que todos y todas estemos todo el tiempo posible es posible que alguna obligación laboral Sofía de hecho estaba también en otra mesa en el mismo congreso habría que chequear eso de los horarios vamos a chequear con Sofía si puede adelantar de todos modos yo adelantaría y en todo caso después cuando ella llega la incorporamos a la conversación en este momento son si no me equivoco las 11 y 10 les parece que nos encontremos 11 y media como nos dijo Paula la sala queda abierta o si ustedes se desconectan van a poder volver a entrar pero si quieren simplemente apagan cámara apagan micrófono y nos encontramos de vuelta y media hasta luego que está efectivamente ahí va gracias Sofía efectivamente está en otro compromiso así que vamos a contar con dos ponencias nomás en este ratito el tema bueno formación y trabajo docente yo voy a dejar de compartir por si quieren ahí veo a Límber a Mariana si les parece vamos arrancando entonces María Rosa todo tuyo bueno muchas gracias se puede compartir pantalla Dana sí 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 directamente ahí se ve bien ¿no? sí ahí vemos todo el powerpoint el programa no estás presentando me parece ¿allí? seguimos viendo lo mismo que antes bueno creo que primero al menos como hice yo recién primero puse presentar y después compartir pantalla por ahí poder probar eso ¿sabes? 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 bueno disculpen creo que no no puedo resolverlo igual se le si igual se le bien solamente para tener una guía y no irme con el tiempo bueno buenos días a todas y a todos la verdad que bueno es un gusto poder estar hoy acá en este espacio como decía Flavia y Lindberg después de este tiempo que ha transcurrido y bueno y voy a encontrarnos con algunas compañeras y compañeras con quienes también venimos compartiendo espacios hace hace unos años y como decía Dana creo que está bueno también conocernos y ponernos cara que a veces nos leemos y no nos conocen así que bueno en ese sentido celebro la oportunidad de encontrarnos bueno mi presentación se denomina formación de maestros murales la travesía de la práctica docente a los saberes pedagógicos hoy no sé si le pondría ese nombre pero bueno lo mantuve por una cuestión de agenda mi nombre es María Rosa Brumat yo soy pedagoga originalmente soy de Córdoba soy cordobesa pero trabajo como docente investigadora en la Universidad Nacional de Chilecito en La Rioja en Argentina y decía que hoy no le pondría este título exactamente al trabajo porque allá por el 2019 cuando presenté este resumen originalmente iba a presentar algunos hallazgos que provenían de mi tesis doctoral y de mi postdoctorado y un poco de la experiencia no solo de investigación sino de trabajo también con maestros murales en distintos espacios de capacitación docente y de extensión y hoy digamos tomando un poco tres ejes que definí en ese momento nos voy a como cargar de sentido y de contenido en función de un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Nacional de Chilecito que comenzamos a desarrollar más o menos en agosto del 2019 y bueno nos agarró la pandemia y algunas de las cuestiones tuvimos ahí que modificar entonces lo que voy a presentar hoy acá son esos tres ejes iniciales que yo había definido pero mirándolos también desde algunos avances que bueno hace muy poquito hemos concluido formalmente el proyecto entonces era compartir algunos avances algunos hallazgos y plantear algunas reflexiones de este trabajo más situado en la localidad de Chilecito en La Rioja los tres ejes que yo planteé en su momento y que hoy sostengo para esta presentación han sido tres las características del currículum de formación docente en Argentina la distancia que se plantea entre la formación y la realidad del trabajo docente y las prácticas y saberes de los maestros rurales este digamos el último es digamos como el que más quisiera desarrollar pero no quiero dejar de mencionar también el uno y el dos porque bueno son un poco el contexto que explica alguna de las cuestiones con respecto a las características del currículum de formación docente en Argentina ahí digamos analizamos algunas cuestiones que tienen que ver con el avance que ha habido en términos de política educativa en nuestro país a partir de la ley de educación nacional que reconoce la educación rural como una de las modalidades del sistema y en bueno nuestro trabajo en La Rioja la ley de educación provincial de la jurisdicción de La Rioja continúa digamos este reconocimiento también reconoce la educación rural como modalidad como las otras modalidades del sistema también y se plantean a partir de allí digamos acciones y programas que tienden digamos a tener en cuenta las dimensiones que están contempladas dentro de lo que se define como una modalidad dentro de eso la necesidad de pensar instancias de formación inicial y de formación permanente para los docentes que trabajan en esos contextos respecto a la formación docente a los planes de estudio en Argentina y ya después particularmente en La Rioja a partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente y la transformación que se planteó para el sistema formador se definieron lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial y posterior a eso también recomendaciones para la elaboración de los diseños curriculares para cada una de las modalidades ahí analizamos los contenidos los ejes que se planteaban para la educación rural para que sea pensada e incluida la modalidad en los espacios de formación docente y dentro de los ejes que se plantean en estas recomendaciones son una perspectiva socio histórica de la ruralidad los sujetos de aprendizaje la enseñanza las instituciones y el rol docente y un espacio de residencia docente para quienes están transitando la formación inicial avanzando digamos en el tiempo y en y en el análisis del nivel jurisdiccional de La Rioja el actual diseño curricular de la formación de maestros de nivel primario es del año 2015 y ahí nosotros lo que pudimos analizar es que hay una ausencia de la educación rural y de la ruralidad como un espacio curricular específico y explícito si lo que pudimos reconocer es que aparece la educación rural como un contenido a trabajarse en otros espacios curriculares digamos incluido en otros espacios como son las problemáticas contemporáneas de la educación primaria y ahí se alude a otras primarias a otras formas de organización se incluye la educación rural junto a la educación intercultural bilingüe y la educación permanente de jóvenes y adultos como otras modalidades del sistema y en un espacio curricular referido a los sujetos de la educación primaria y a la relación sujeto-contexto también se incluyen ahí los contextos rurales y las influencias ambientales como como los contextos también van configurando ciertas ciertas formas de de subjetividad en cada uno de esos contextos con respecto al eje de la distancia que se plantea entre la formación docente y la realidad del trabajo de los maestros y las maestras en las escuelas nosotros miramos y analizamos específicamente ahí en la localidad de Chilesito en el departamento Chilesito una propuesta institucional de un instituto de formación docente dedicado a formar maestros rurales ahí tuvimos la oportunidad de indagar con entrevistas y con análisis de documentos la historia de este instituto de formación docente porque bueno nos parecía raro encontrar una institución que tuviera una orientación específica cuando no habíamos encontrado en la provincia o en otras jurisdicciones un caso con esas características es un instituto de formación docente que se crea en el año 1986 un año digamos de recuperación de la democracia y de expansión también de la oferta educativa en la provincia de La Rioja y se crea este profesorado con esta orientación porque digamos también fue un momento de de expansión de instituciones de creación de instituciones de escuelas que muchas estaban en contextos rurales entonces también la oferta de este instituto era pensar digamos una formación que pudiera atender o que pudiera formar maestros para esos contextos más específicos y para esas escuelas que se estaban creando después ya avanzada la década del 90 cuando bueno sobrevino en la ley federal de educación van cambiando los planes de estudios se modifica ese plan a profesor a profesorado de GB 1 y 2 como le decía la ley federal en su momento pero manteniendo la educación rural siendo que la ley federal de educación no reconocía las modalidades las cuales las conocemos y se reconoce ya en el plan de estudios del año 2009 después de la ley de educación nacional y las modificaciones y las recomendaciones que se planteaban desde el INFO se modifica el profesorado de educación primaria y ahí se incluyen en el plan de estudio espacios de definición institucional que son espacios que definen las propias instituciones según temas problemáticas o digamos que les interesen en este caso en esta institución se definen dos espacios institucionales uno relativo a la literatura infantil y otro que recupera un poco esta orientación en ruralidad y se plantea un taller de enseñanza primaria en pluralidad ahí también tuvimos oportunidad de hacer entrevistas a quienes estuvieron a cargo en su momento de esos espacios y una de las cuestiones que aparecía acá en nuestras indagaciones que también aparece en Córdoba en cuestiones que yo he visto y tal vez en otras jurisdicciones es que una de las dificultades que había en el espacio en institución formadora era que los docentes formadores no tenían formación para poder hacerse cargo para poder abordar esos espacios tan específicos que tenían que ver con la enseñanza en este caso de la ruralidad o de cualquiera de las otras modalidades y eso es algo que pudimos ver en otros casos también acá fue algo también bastante central y eso cruzado con las condiciones de trabajo docente de los profesores del instituto hace que se vayan definiendo de cierta manera esas instancias de formación como les decía también anteriormente el actual diseño curricular establece un profesorado digamos se organiza un profesorado de educación primaria a partir del año 2015 y desde el diseño curricular jurisdiccional de la provincia de La Pioja se sugieren temas ya digamos se proponen temas para que sean para que las instituciones puedan definir estos espacios de definición institucional pero ya digamos con algunos temas o algunas líneas como predefinidas desde la instancia jurisdiccional ahí se definen digamos estas líneas que tienen que ver con el lenguaje audiovisual y digital con la problemática de la diversidad y con un taller de arte en esta institución digamos el instituto formador hace opción digamos por estos temas y desaparece como un espacio curricular explícito como seminario que se venía dando en la educación rural o la enseñanza en plurigrado lo que pudimos lo que pudimos indagar a través de las de las entrevistas y de los documentos institucionales es que el tema de la educación rural y el abordaje de la ruralidad queda digamos subsumido queda incluido en los espacios de práctica docente donde los estudiantes se acercan en las instancias sucesivas de práctica práctica 1 2 3 y sobre todo en la práctica 4 de la residencia en el trabajo con las escuelas asociadas mucho mucho de esos espacios de las prácticas son escuelas rurales porque bueno obedece también al contexto en el que en el que se ubica el instituto el instituto pertenece al departamento chilecito pero a su vez se ubica en un parácte en una localidad que se llama San Yugasta que a su vez tiene digamos como características aún más rural que el departamento y el tercer eje que es como bueno el que nos gustaría seguir indagando y profundizando que digamos lo que voy a compartir aquí tiene carácter totalmente provisional y es también puesto a compartir y a consideración con ustedes tiene que ver con los saberes de los docentes rurales de maestros y maestras y un poco lo que hemos intentado mostrar hoy acá es mirar alguno de esos saberes construidos o puestos en juego en este tiempo que hemos compartido con los maestros que hay este tiempo tan excepcional y de pandemia donde nosotros lo que pudimos ver es que cómo han tomado forma o cómo han aflorado algunos de estos saberes que los mismos maestros o maestras no los reconocían o no los consideraban como propios en este sentido tomamos una definición teórica de saberes docentes de Ruth Mercado que a su vez recupera toda la línea de Agnes Heller se definen los saberes docentes como también pensando la centralidad del lugar de los sujetos en esa construcción tomando también aportes de Elsie Rowell y de la propia Ruth Mercado en el sentido de que los maestros se apropian de esos saberes que necesitan para la enseñanza para la vida cotidiana de la enseñanza y la vida cotidiana en las escuelas y en la apropiación de ese particular conocimiento los maestros crean y relaboran sus saberes provenientes de distintas épocas de distintos ámbitos sociales también entonces lo que dicen estas autoras es que en ese sentido también los saberes docentes son pluriculturales son históricos y son socialmente construidos tenemos que si nos queremos meter a indagar esto tener en cuenta que no son saberes en un sentido individual sin desconocer que hay un plano cognitivo de aprendizaje de cada maestro de cada maestra pero siempre entenderlos en esta dimensión compartida con otros esto es un aporte que nosotros tomamos del trabajo de Ruth Mercado que ya hace con maestros rurales en México y ahí dice que las explicaciones y reflexiones que manifestaron los docentes sobre lo que hacían en la enseñanza por qué y para qué lo hacían remitían siempre a lo que ellos conocían sobre la enseñanza a partir de su experiencia en el trabajo diario en situaciones y en contextos particulares yo traía digamos esta cita acá tomando aportes de Bastín y de Giertz porque un poco eso es lo que nosotros pudimos conocer y hacia dónde queremos seguir profundizando en el caso particular de los maestros y las maestras con las que pudimos trabajar en estos dos años en los casos que nosotros pudimos conocer que entrevistaron que pudimos entrevistar los maestros pusieron en juego y desplegaron una serie de saberes y conocimientos aprendidos en su espacio de trabajo con otros en su trayectoria desde los cuales resolvieron y construyeron la enseñanza en este contexto de pandemia en ese sentido también yo quería como aclarar como una limitación de lo que podemos compartir hoy acá de lo que ha sido nuestro trabajo porque bueno si bien uno para adentrarse en la dimensión de los saberes docentes hay que observar digamos hay que estar en terreno observar las prácticas de los docentes nosotros digamos en este tiempo de pandemia no hemos podido acercarnos a esa realidad creo que mucho nos ha pasado entonces lo que las reflexiones que hemos podido construir es a través de las entrevistas que en realidad eso también lo voy a recuperar después más que entrevistas han sido conversaciones sucesivas conversaciones con los mismos maestros y maestras pero bueno tenemos como esa limitación de volver volvimos el año pasado a alguna de las escuelas pero bueno nosotros ya estamos terminando nuestro trabajo de campo en relación a los saberes de los maestros enunciamos o como identificamos algunas algunos ejes también o algunos campos en los cuales podemos como analizar algunos de los de los datos que pudimos recoger que también son algunos ejes que plantea un mercado en su trabajo y lo vemos como un poco resignificado a la luz de nuestro contexto y de la pandemia uno de ellos tiene que ver con el carácter dialógico de los saberes docentes en la enseñanza ¿por qué dialógico? porque se construyen con otros y vinculan esos saberes se vinculan con experiencias de los maestros y las maestras fuera del aula y cómo esos saberes se vinculan con la enseñanza con la forma en que ellos piensan y organizan la enseñanza y esos saberes fuera del aula tienen que ver con saberes de capacitaciones por ejemplo que tuvieron oportunidad de acceder en un tiempo de pandemia desde distintas instancias centralmente digamos desde el ministerio desde las direcciones de nivel y algunos saberes de esas capacitaciones orientadas específicamente al uso de tecnologías de aulas virtuales de Google Classroom que fueron digamos las dos herramientas con las que se trabajó principalmente en la provincia de La Roja estos saberes y estas capacitaciones que los que los maestros identifican digamos como que se vinculan con su trabajo de enseñanza también digamos en tensión con la dificultad y la puesta en práctica de esos saberes en relación a las condiciones existentes particularmente en esa zona digamos nuestro trabajo de campo fue en algunas escuelas rurales del departamento chilecito y del departamento famatina que está colindante pero a su vez mucho más al oeste sobre la sierra de famatina donde el problema de la conectividad es bastante grave o sea es escasa y nula en algunas en algunas zonas y también respecto a la precariedad de los dispositivos tecnológicos entre estudiantes y también lo que nosotros podemos ver entre los maestros también los maestros nos contaban que o no tenían computador en su casa o no tenían internet en su casa y más allá de la voluntad de querer conectarse o de contratar un servicio la imposibilidad porque el servicio no llega porque la empresa no coloca una antena porque la montaña tapa la señal y es imposible poder digamos conectarse después pudimos reconocer como otros saberes construidos en experiencias laborales anteriores que tienen los maestros en escuelas rurales de la zona y también saberes construidos con compañeros compañeras docentes en la misma escuela saberes que se ponen en juego a la hora de la planificación de compartir las situaciones de los alumnos y de sus familias que también van configurando de cierta forma cómo se piensa la enseñanza otro de los ejes nosotros lo denominamos entre los recursos y los niños para construir las clases este digamos también tomamos esta esta dimensión del trabajo que plantea Run Mercado pero ella hace un análisis de los libros con los libros y los niños y ahí analiza el trabajo con los libros de texto gratuitos proporcionados por la CEP en México nosotros nos corremos de ese tipo de análisis y planteamos el trabajo con los recursos para construir las clases lo que nosotros pudimos también observar es esta convivencia entre nuevas y viejas tecnologías en las escuelas y en las prácticas de los maestros una relativa centralidad de los dispositivos tecnológicos en las escuelas rurales debido a esto que les comentaba de la imposibilidad de acceso a conexión de internet y a la precariedad de los dispositivos y sí lo que ha tenido digamos como un poco más de centralidad es la lengua escrita y el papel como soporte como enseñanza y el trabajo con los cuadernillos impresos ya sean cuadernillos que eran elaborados por los propios docentes para cada uno de sus grados o para incluso cuadernillos individualizados ¿no? para ciertos alumnos que tienen como distintos ritmos de aprendizaje o distintas necesidades porque a su vez esa construcción de cuadernillos estaba atravesada por otra dimensión institucional que era el trabajo por proyectos en la escuela y con otras escuelas también digamos en la primera etapa de pandemia se planteó una forma de trabajo según la supervisión docente que era trabajar por proyectos entre escuelas rurales ¿no? plantearon unos agrupamientos por escuela y trabajaban de esa forma después digamos otro de los soportes con los que se trabajó fueron los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación y ahí digamos los maestros también se apropiaron diferencialmente de esos recursos adaptando algunas actividades o tomando para algunos para algunos grados para algunos alumnos porque también ellos manifestaban que lo que estaba pensado para un grado no lo podían trabajar exactamente igual por la diversidad y la heterogeneidad con la que ellos trabajaban a diario y también digamos respecto a estos cuadernillos y los impresos las distintas modalidades de vínculo y de entrega de las tareas que bueno muchos eran casa por casa a pesar de las restricciones más duras al principio los maestros siguieron trabajando llegando casa por casa y entregaban muchas anécdotas a través de las entrevistas que nos han contado entregando los cuadernillos por las ventanas de la casa o en las puertas o incluso hay un maestro que iba hasta las casas que quedan como muy muy alejadas ya en las laderas de la montaña y daba clases entonces se acercaba y armaba un aula en la parte del fren de lo que sería el patio de la casa a una distancia digamos los niños con una mesa y él daba clases les llevaba las actividades y explicaba las actividades del cuadernillo después a la semana o a las dos semanas volvía a buscar otra de las modalidades de entrega también a través de la policía que en ese momento circulaba el pueblo los parajes también digamos en la escuela la entrega por parte de los maestros y después por parte de los adultos de los padres de las familias de estos cuadernillos cuando iban a retirar los módulos de alimentos que para eso sí había fechas establecidas y algunos maestros dejaban en una fotocopiadora para que las familias se acercaran a imprimir eso fue también como lo más raro y lo más difícil bueno por el tema de acercarse por las distancias y por digamos por el costo económico que tenía que muchas familias no podían hacer frente otro de los de los ejes tiene que ver con los saberes docentes y la relación de trabajo con los niños de enseñanza y acá digamos hay como como varios datos de información que los maestros reconocen que nosotros podamos reconocer con ellos que tienen que ver también con el conocimiento local con el conocimiento de la localidad del paraje del pueblo con las características que tienen esos espacios con la articulación de algunas actividades con el municipio el conocimiento de las familias y las preocupaciones de los docentes respecto a cómo pensar la enseñanza con sus alumnos con los niños con las niñas respecto a las distancias las distancias geográficas al trabajo de los padres a las actividades que realizan al trabajo de los niños también en los espacios laborales y familiares a las situaciones de desempleo a las necesidades de alimentación de vestimenta de útiles a situaciones de violencia y de abandono también otro punto también es el conocimiento que tienen los docentes los saberes respecto a los grupos a sus estudiantes con quienes trabajan porque ya fueron alumnos de ellos porque esto a veces también sucede en la escuela rural que a veces un maestro está en primer grado después está en tercero vuelve a tener o va pasando de grado o es el mismo maestro para todos los alumnos o porque ya fueron familiares o son familiares de exalumnos otro de los puntos tiene que ver con los ajustes y las negociaciones con las familias y acá digamos pensábamos en esta categoría de poder entender la enseñanza como una construcción colectiva entre maestros alumnos y padres aparece como algo bastante distintivo llamativo en este tiempo de pandemia como la enseñanza como los docentes van pensando las formas de enseñanza los contenidos en relación a esta negociación con las familias cruzado por las condiciones en las que se encuentran y las que tienen los tiempos para la enseñanza los tiempos para la consulta ahí digamos hay como todo en una dimensión que es interesante de seguir indagando también o profundizando y que se vincula con la última que es la flexibilidad en los tiempos de enseñanza que nosotros veíamos que era también una característica preexistente a la pandemia digamos que acá es un saber con los que los maestros venían trabajando por conocer previamente la situación de sus alumnos ausencias tal vez prolongadas en el espacio escolar por trabajos temporarios o las condiciones de sus propios y ahora creo que ya estoy en tiempo entonces para concluir en realidad planteamos algunas reflexiones que también son líneas digamos para seguir trabajando una de las cuestiones que nos llamaba la atención y que analizamos esta relación entre las dimensiones nacionales y jurisdiccionales respecto a la formación docente y a la inclusión de la educación rural en los espacios de formación docente y veíamos que mientras a nivel nacional las normativas han ido avanzando en un reconocimiento y en una inclusión de la educación rural en los espacios de formación docente en el nivel jurisdiccional ahí en La Rioja se fue como perdiendo se fue perdiendo esa especificidad lo que se fue manteniendo en algunos espacios de formación en otros espacios digamos en los espacios de la práctica como era este instituto que nosotros pudimos analizar otra de las cuestiones que nos parece digamos como importante también para seguir trabajando es la necesidad de vincular y de hacer dialogar estos saberes estos conocimientos que tienen los maestros que construyen en su vida cotidiana con los ámbitos de formación inicial construir y construir formas en su momento participamos también en un proyecto de acompañamiento de docentes noveles que fue como muy interesante porque los docentes las maestras y los maestros que recién egresaban empezaban a trabajar podíamos trabajar en algunos espacios esto fue en Córdoba en los institutos de formación docente y ellos llevaban podíamos ahí como mirar bueno el impacto del primer trabajo que digamos que les habilitaba la formación que otros saberes se ponían en juego que iban construyendo y creo que son espacios interesantes para poder trabajar la formación el diálogo entre la formación inicial y el trabajo docente otro de los ejes también que nosotros intentamos trabajar algo trabajamos en este proyecto creo que es algo para profundizar y para sostener es la escritura como forma de análisis y forma de compartir con otros ya sea escribir y compartir en espacios académicos en talleres con docentes con publicaciones de distintos tipos nosotros en nuestro trabajo en nuestro cronograma también teníamos pautado talleres para compartir digamos a lo largo de estos dos años de nuestros proyectos con los maestros que no pudieron ser presenciales pero sí pudimos reunirnos todos virtualmente en un momento y poder digamos pensar nosotros como bueno mostrar lo que estábamos pensando y ellos también compartir lo que lo que estaban viviendo y en términos de publicaciones pensar también en publicaciones bueno que sean de un carácter más académico u otro tipo de publicaciones que también recostan la experiencia de los maestros en el marco del proyecto también pudimos escribir dos ponencias con maestros de la escuela rural y con maestros de una escuela de adultos porque el proyecto en realidad miramos educación rural y educación primaria de jóvenes y adultos y participamos en unas jornadas que se plantearon desde el Info en noviembre del 2020 y también fue interesante ese espacio de reflexión y de compartir y de escritura conjunta y también de presentación de la experiencia y otra de las cuestiones que también nos ha digamos nos ha hecho pensar en estos dos años de trabajo de este proyecto es las formas en las que hacemos investigación las formas que nos vinculamos sobre todo desde la universidad con los maestros en los espacios yo decía anteriormente que bueno planteamos entrevistas pero las entrevistas se tornaron conversaciones un poco Rui Mercado cuando analiza su trabajo esto también dice y fueron conversaciones como en un sentido más genuino y más horizontal también en poder dialogar y en poder reconocer eso que el otro sabe y que yo sé y poder construir algo en conjunto que pueda dar cuenta de ese saber porque digamos también nos parece que hay mucho saber construido en la práctica en el trabajo de los maestros que no puede ser reconocido que no ha sido reconocido incluso por ellos mismos y bueno me parece que para avanzar también en términos de formación es importante poder reconocerlos poder analizarlos poder escribir y poder compartirlos con otros bueno hasta ahí algunas reflexiones y después quedo abierto para seguir conversando muchas gracias bueno muy bien muchas gracias María Rosa un placer realmente escucharte y bueno seguimos ahora con con Mariana en esto del lugar de la educación rural en la formación de los docentes en el caso de Uruguay una ponencia descriptiva que queríamos compartir con ustedes que tiene muchos puntos de contacto con lo que ahora nos compartía María Rosa de hecho antes de empezar cuando María Rosa hablaba del en el marco de la de la pandemia la convivencia o articulación de las viejas y las nuevas tecnologías me acordaba de algo singular que pasó en Uruguay en este tiempo en esto de articular las nuevas tecnologías que se imponen en el caso uruguayo ustedes saben a través del plan seibal sobre todo que tiene una presencia fuerte tanto en escuelas urbanas como rurales pero articulando con viejas tecnologías algunas olvidadas apareció una experiencia varias en realidad hay una que continúa todavía en relación al uso de la radio el medio de la radio tuvo en una época una incidencia muy fuerte sobre todo en la educación rural y en época de pandemia y ante algunas limitaciones de las nuevas tecnologías sobre todo en relación a la conectividad en algunos puntos del territorio aparecieron algunas experiencias de radio realmente bien interesantes que sobre todo dan cuenta de una relación con ese medio con las comunidades rurales que en el interior del Uruguay sigue siendo muy fuerte pero además por otro lado un volver a una tecnología que tiene bases históricas pero además en el marco del uso de múltiples espacios y plataformas de difusión actualmente disponibles mi nombre es Limber Santos yo hace 12 años que en Uruguay me desempeño como director del departamento de educación rural de la administración nacional de educación pública pero aquí estoy como docente del instituto de educación de la facultad de humanidad y ciencias de la educación donde está inscripto el programa de investigación edimul estudio de la didáctica multigrado que hay varios integrantes de ese grupo que que están formando parte de este simposio tenemos compañeras tanto compañeras y compañeros tanto del departamento de educación rural como de la edimul en el marco de la universidad y que ya fue mencionado más temprano queríamos con Mariana como decíamos describir lo que es la presencia de la educación rural en la formación de los docentes en el caso de Uruguay teniendo en cuenta para empezar que la formación de los docentes es una formación normalista nosotros en Uruguay no tenemos formación de docentes en el ámbito universitario la universidad de la república no forma docentes la formación está en los llamados institutos de formación docente y la presencia del componente educación rural dentro de la formación de maestras y de maestros es percibida por parte de los propios docentes y en los últimos años de parte de los propios estudiantes magisteriales como muy deficitaria al menos en el marco de los planes de estudio post dictadura a partir de 1985 en adelante claramente hay una presencia que es percibida como deficitaria en relación a el volumen de formación posible que hay en relación a la educación rural a la tradición pedagógica del caso uruguayo en relación a la construcción conceptual de lo que nosotros llamamos en Uruguay pedagogía rural uruguaya y desde el punto de vista de las herramientas conceptuales y metodológicas que debiera tener un docente para poder trabajar en una escuela rural con cierta comodidad o tratando de minimizar ciertas angustias presentes en los sobre todo en los nobles docentes que por primera vez tienen la experiencia de trabajo en la escuela rural aquí habría que distinguir la formación a nivel de grado y la formación continua permanente y eventualmente de posgrado que hay sobre la temática de educación rural a nivel de grado qué componente cómo se ubica la educación rural dentro de la formación magisterial bueno tiene básicamente dos componentes la educación rural en una carrera de cuatro años de duración desde el punto de vista teórico solamente hay un taller de treinta horas de duración que está en el último año de la carrera y una práctica en escuelas rurales de un mes de duración que es de carácter obligatorio en los institutos del interior del país y de carácter opcional optativo en los institutos normales de Montevideo de la capital entonces ahí tenemos dos elementos por un lado una formación teórica en relación a pedagogía rural en relación a componentes socioculturales y didácticos que se limita a treinta horas a cargo de un profesor tallerista y por otro lado una práctica que desde hace décadas en el país ha sido caracterizada sobre todo por parte de los docentes como decíamos como muy deficitaria de solo un mes de duración aunque en el último tiempo incluso con algunas señales desde regulación por parte de algunas instituciones en el interior y esa práctica no llega siquiera a ser de un mes en algunos casos es de tres semanas y hay algunas experiencias en el interior de prácticas todavía de menor duración en el caso de los estudiantes de Montevideo allí quienes optan por la práctica rural esta solamente es de una semana en una escuela del interior del país pero al no ser obligatoria quienes no lo hacen directamente no tienen a lo largo de toda su carrera una práctica rural de un solo día esto último es llamativo porque queremos terminar con eso hoy de algún modo a partir de algunas reflexiones producto de algunas tareas con docentes y con estudiantes al respecto de esta temática de la formación inicial o de grado en educación rural y es la lectura de por qué hay una diferencia entre el interior del país que en Uruguay es el interior vinculado con las ruralidades y Montevideo la capital donde de los 19 departamentos del país es el único que no tiene escuelas rurales si bien Montevideo es un departamento el más pequeño del país que tiene zonas rurales tiene ruralidad y producción hortifrutícola ninguna escuela del Montevideo rural está categorizada como rural para la administración nacional de educación pública por motivos meramente administrativos ahora bien la razón por la cual parece ser que es opcional para los estudiantes de Montevideo tiene que ver con la expectativa laboral debido a que es difícil que un estudiante egresado de los institutos normales de Montevideo termine trabajando en una escuela rural que si se queda en Montevideo es difícil que eso ocurra a menos que se traslade al interior del país entonces la formación no contempla práctica rural esta idea de atar la necesidad de la formación en educación rural a la expectativa laboral es llamativa porque como vamos a ver luego de algún modo estamos en una etapa sobre todo en relación a la didáctica multigrado y a otros componentes de la pedagogía rural donde tenemos cierto convencimiento producto de la investigación pero sobre todo de los procesos de reflexión con docentes de los últimos años que lo pedagógico y sobre todo lo didáctico vinculado con la escuela rural no se queda solo en la escuela rural ni es exclusivo de la escuela rural ni por lo tanto es algo que solo se va a aplicar desde el punto de vista profesional en la escuela rural luego vamos a comentar algunas derivaciones algunas derivas de nuestros proyectos de investigación que con el tiempo han ido trascendiendo la escuela rural que sigue siendo el escenario privilegiado de origen pero como en el último tiempo han habido proyectos de investigación e indagaciones sobre cómo circulan los saberes en aulas diversas incluso en el nivel de la educación superior y universitaria pasando por la educación de adultos la educación inicial la educación especial y la educación en contextos de encierro es decir como la cuestión del multigrado y el término puede quedar sin sentido aparente en algunos puntos porque a veces trabajamos multigrado allí donde no hay estrictamente multigrado pero si hay contextos de extrema diversidad no se limita solo a la escuela rural entonces eso tiene un efecto que en el caso de la formación oficial a nivel de la formación de grado arrastra una inercia de cómo se veía en estos asuntos hace 40 o 50 años y no hay una actualización a la luz de los aportes académicos de la didáctica multigrado actual por otro lado la formación de carácter permanente la formación para los docentes maestras y maestros que ya están trabajando en la escuela rural en Uruguay tiene una tradición muy fuerte marcada por una institución en particular que es el Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro que muchos de ustedes conocen porque ha sido sede durante 10 años desde la realización del Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural esa es una institución que en su tiempo se generó emulando las escuelas normales mexicanas porque de algún modo todo el proceso de educación rural y de generación de la pedagogía rural en Uruguay es un proceso que se dio en diferido respecto a procesos que ya antes se habían dado en el México postrevolucionario y que incluían además de las misiones pedagógicas etcétera esto de las escuelas normales rurales y eso en institución que con ciertos avatares existe todavía teniendo todavía la función de formar de manera continua o permanente a los docentes rurales en Uruguay respecto a posgrado hay muy poca cosa aunque en el último tiempo tenemos en la Universidad de la República una maestría en educación y extensión rural que es una maestría que tiene menos de 10 años de duración es relativamente nueva y es una novedad digamos dentro de la universidad y hemos creado para la región noreste del país para los departamentos de Tacuarembó Rivera y Cerro Largo un diploma en educación rural que va a comenzar próximamente y también es esa una iniciativa que ha sido producto de una necesidad y una demanda de los docentes que es continuo y permanente la demanda de formación pero como forma de complementar la muy exigua participación de la educación rural en la formación de grado que es la que nos ocupa ahora y la que más nos preocupa para los estudiantes magisteriales Mariana va a ser referencia a algunas experiencias en territorio y luego nosotros algunas experiencias complementarias desde el propio Centro Agustín Ferreiro para los estudiantes magisteriales cuestión de poder dotar de una mayor de un mayor acercamiento y sensibilización a los estudiantes a las realidades de la escuela rural incluyendo a los estudiantes de la capital del país a los estudiantes de Montevideo que siempre han sido más relegados en esta historia que veníamos contando bien gracias Lindbergh yo quería contarles las experiencias que hemos tenido mayormente en el Instituto de Formación Docente del Departamento de San José que venimos trabajando allí desde el año 2017 con algunos colegas venimos como trabajando en un poco preocupados por la ausencia ¿no? de contenido digamos a lo largo de la carrera acerca de lo que tiene que ver con la educación rural específicamente en los institutos del interior conviven más de una carrera de formación por ejemplo en San José tenemos tres carreras magisterio primera infancia y profesorado entonces con algunos colegas decimos bueno bárbaro que el magisterio hay un seminario de 30 horas pero profesorado por ejemplo no tiene y teniendo en cuenta que la presencia de espuelas rurales con séptimo octavo y noveno es decir que tienen ciclo básico incorporado hay docentes de secundaria que allí podrían trabajar perfectamente y durante la formación de grado hay una ausencia total ni siquiera un seminario lo mismo con primera infancia estudiantes de primera infancia cuestionan qué pasa con el nivel inicial en la ruralidad entonces desde ese lugar junto con colegas del propio instituto y con la coordinadora de los centros CAPDER en aquel momento Cristina Robaina que creo que está por acá en sala tuvimos la iniciativa de hacer una invitación a estudiantes de todas las carreras y de todos los grados del instituto una invitación a participar en una ronda rural enmarcada en un agrupamiento rural los agrupamientos rurales acá en Uruguay los denominamos o sea son instances son espacios que se crean en la unión en una jornada específica de un trabajo con varias escuelas se toma como sede una de las escuelas y durante esa jornada está la presencia de maestros maestras y niños de las cinco o seis escuelas o las que se agrupen entonces aprovechando estas ricas instancias de ronda rural invitamos a los estudiantes y así ellos pueden conocer muchos de ellos pisan por primera vez una escuela rural en estas ocasiones y a la vez ellos preparan hay toda una preparación previa para la participación organizan distintas actividades de recreación de literatura que tienen que ver con la literatura infantil variadas propuestas para que ellos puedan también compartir con los niños padres y demás colegas entonces esto implica la presencia del estudiante magisterial y de las otras carreras en esas instancias implica un encuentro muy importante y un intercambio una retroalimentación porque desde el instituto se pueden llevar propuestas y a la vez la escuela ofrece en sí una riquísima experiencia que retroalimenta la formación con todas esas reflexiones que los propios estudiantes traen de allí y a la vez visualizan más claramente todo lo que hay que fortalecer desde la formación no solo de la planificación multigrado sino también el uso de los espacios los recursos los tiempos ya que presenta una organización muy diferente a la práctica que ellos conocen que es la práctica en escuelas urbanas mayormente práctica en escuelas urbanas entonces a su vez desde el centro también se organizan instancias de intercambio con maestras maestros rurales que van a contar sus experiencias unido con el seminario de educación rural esto va más allá del seminario de educación rural siempre se invitan a todos los estudiantes para participar de estas instancias entonces escuchar el testimonio de una maestra rural un maestro es muy importante porque se cuenta desde la propia cotidianidad que está muy alejada a lo que los estudiantes imaginan que allí sucede claro juegan más con ventaja aquellos estudiantes que asistieron a escuelas rurales en su niñez o que de alguna manera están vinculados algunos de ellos hijos de maestros rurales o vecinos que viven en el campo entonces esto implica un intercambio muy rico cuando invitamos a colegas investigadores de la facultad por ejemplo especialistas en sociología rural bueno desde el equipo de dimul hemos participado varias veces incluso intercambiamos en el seminario de educación rural por ejemplo estoy viendo aquí a Nelly Bálsamo que también está presente que ella ha trabajado en el seminario en institutos normales y bueno tratamos de participar y de intercambiar también entre compañeros de la línea ayer justamente participó un compañero también de la facultad que materializó en un libro muy interesante una morografía una investigación sobre educación rural y allí estuvo presentando a los estudiantes han habido logros importantes porque por ejemplo ayer estaban presentes todos los profesores de pedagogía del instituto estaban presentes estudiantes de primera infancia de profesorado y de magisterio eso muestra un interés y una también contamos con la presencia de la coordinadora de los centros de apoyo pedagógicos y didácticos para las escuelas rurales entonces eso implica que la presencia de distintos actores claves de distintos estudiantes de las diferentes carreras podamos ahí comenzar y retomar también actividades muy ricas que ya se venían implementando antes de la pandemia un poco claro se vieron afectadas pero ahora queremos retomar con más fuerza y también esto se llevó esta experiencia puntual de 2019 en la ronda rural algunos estudiantes que participaron la llevaron la mostraron allá en el centro de UTI Ferreiro en el seminario internacional de investigación entonces estas cuestiones impactan mucho nos dejan pensando porque de alguna manera la voz de los estudiantes nos está diciendo también que bueno que se necesita fortalecer la carrera de grado para cuando ellos quizá enseguida del egreso quizá muchos de ellos estén como directores y directoras de las escuelas rurales un poco eso es lo que estamos realizando desde el Instituto de Formación Docente de San José bien y bueno yo quería cerrar con algo que les comentaba que tiene que ver con una acción del propio centro de UTI Ferreiro que es la de generar jornadas de sensibilización para estudiantes magisteriales que van a hacer o ya han hecho la práctica rural que están por lo tanto en el cuarto año de formación y que próximamente al siguiente año vayan a estar trabajando como profesionales en las escuelas que son simplemente una acción de orden complementario al taller y a la propia práctica pero que de algún modo suma en función de una demanda que quienes la plantean en términos más fuertes digamos son los propios estudiantes esto es bien interesante porque estudiantes que no han tenido contacto con la escuela rural tienen una sospecha de las cuestiones que allí pueden suceder a veces bajo la forma de preocupación o a veces bajo la forma de convicción en función de sus lecturas o de alguna experiencia puntual que han tenido pero que de algún modo le llevan a demandar en el marco de su formación una mayor carga de educación rural y por lo tanto son los estudiantes incluyendo los estudiantes de Montevideo los que muchas veces ejercen esa demanda bajo la forma de reivindicación y eso es bien interesante yo decía han habido algunos procesos de investigación algunas derivas que no se quedan solo con el escenario de la escuela rural la escuela rural unidocente o unitaria que son las escuelas rurales pequeñas que nos convocan en este en este simposio sino hablando de la escuela pequeña claro por lo menos en el caso uruguayo la estructura multigrado no la tenemos porque la escuela sea rural la tenemos porque la escuela es pequeña justamente entonces tenemos multigrado tanto en escuelas rurales como en escuelas urbanas pequeñas de la misma forma en las escuelas urbanas cambia el contexto cambia digamos el enclave pero no mucho más porque tanto las escuelas rurales como urbanas son escuelas comunes están categorizadas dentro de la misma área dentro de la administración nacional de educación pública por lo tanto poco importa si la escuela rural o urbana las escuelas urbanas que tienen multigrado tienen una estructura áulica y un contexto institucional que se asimila tiene fuerte parentesco y hay una identificación muy clara con lo mismo con que se terminan identificando las escuelas rurales hay una fuente identitaria más o menos similar por lo tanto esto de que el multigrado está no porque la escuela sea rural sino por la escala de la escuela por una cuestión de escala hace que los estudiantes en su formación eventualmente tengan posibilidad aún sin haber visto nunca una escuela rural sin embargo de haber visto sí alguna experiencia multigrado alguna experiencia formal por la existencia formal de multigrados en la escuela donde hacen práctica aún siendo urbana o alguna experiencia provocada del multigrado talleres multigrado o algún tipo de organización de la escuela urbana que toma prestadas y se apropia de algunas estrategias propias del multigrado y eso es lo que ha ido pasando en el último tiempo sobre todo en escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido eso ha hecho proyectar la didáctica multigrado más allá del escenario exclusivamente rural y también trabajarlo con docentes de escuelas urbanas incluyendo las de Montevideo pero es cierto que hay experiencias algunas que vienen desde hace ya bastante tiempo porque recordamos que cuando empezamos con esto del multigrado hace ya unos cuantos años los primeros que se interesaron fueron los primeros fuera del ámbito de la escuela rural que se interesaron por esto del multigrado y por la enseñanza multigrado eran los profesores y profesoras que trabajaban en contextos de encierro que daban clase en cárceles y que por lo tanto trabajaban con grupos de estudiantes de una particular diversidad cuyos integrantes por ejemplo habían avanzado diferencialmente por distintas etapas del sistema educativo y esto esta misma idea de la circulación de saberes entre pares asimétricos en relación a la composición diversa del grupo de estudiantes lo hemos trabajado incluso a nivel de análisis de cursos de grado y posgrado dentro de la universidad de hecho tenemos una investigación reciente de circulación de saberes en aulas diversas tomando como caso los cursos de una maestría de la universidad de la república cuyos estudiantes son multiedad pero además si bien no son multigrado porque no cabría el término tienen distintas muy distintas procedencias institucionales académicas de formaciones previas y de experiencias laborales e historias de vida y eso confluye en esos cursos y a partir de la sospecha de que algo allí podía pasar generamos una primera investigación que ha dado algunos resultados interesantes pero todavía primarios como para seguir indagando en un terreno ya bastante alejado como ustedes ven de la escuela rural a la cual sin embargo volvemos una y otra vez creo que por ahí era lo que queríamos compartir con con Mariana respecto a estos avatares de la formación docente en Uruguay y el desfasaje que creemos notar entre cómo se sigue dando la formación y el componente de educación rural en la formación inicial o de grado de los docentes y los avances de orden académico y de investigación que modestamente ha ido teniendo el campo en los últimos años en diálogo con la región muchas gracias bueno si les parece abrimos unos minutos como para el intercambio comentarios o preguntas que que hayan surgido durante las exposiciones gracias a ambas por las presentaciones gracias yo quería compartir algo para no ser en el orden en que las vi bueno las dos María Rosa o Excel primero y después María Rosa Brumat si les parece te dejamos de escuchar que al menos yo si quieren invertimos el orden primero la otra María Rosa hasta que veamos qué sucede con el sonido y después te veo en realidad algo para compartir a partir de la presentación de Lindbergh y Mariana también un poco en diálogo con nuestro trabajo como les comenté nuestro proyecto de investigación se enfoca en la educación rural y en la educación de jóvenes y adultos en poder conocer y comprender cómo se configuran ahí las prácticas y el trabajo docente en esas modalidades ahí particularmente en el contexto de Chilecito pero también veíamos como algunas cuestiones compartidas en esto que comentaba Lindbergh de cómo pensar el perdón el multilado o la enseñanza en estos espacios no no graduados la educación de adultos también tiene como como distintas situaciones depende cómo cómo se nombren también en términos curriculares particularmente allá por ejemplo se configura por trayectos la educación primaria de joven y adultos y cada uno de esos trayectos también digamos funciona con esta forma de plurigrado multigrado no o sea uno podría decir estrictamente esto que como te decías estrictamente multigrado porque digamos tampoco obedece a esa gradualidad pero sí las características de cómo se organiza el trabajo que tiene que ver con estas salas que son multiedad con distintas procedencias de los alumnos con distintas historias con textos particularmente ahí también en la escuela de adultos con muchos alumnos que provienen de la escuela especial con alguna discapacidad que a veces en las escuelas rurales también son espacios donde llegan alumnos con estas características entonces me parece como interesante también empezar a pensar esto de otras experiencias otros contextos y cómo se va configurando la enseñanza en multigrado o estas características que tienen que ver también con las distintas modalidades también nosotros en nuestro trabajo también pudimos conocer la experiencia de una maestra que trabaja en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria en contexto rural o sea ella trabaja con alumnos de una escuela rural que viven en zonas rurales pero que pertenece trabaja desde la modalidad domiciliaria y hospitalaria yendo digamos pudimos conocer en estos dos años esa experiencia yendo casa por casa digamos dando clases sintiendo acompañando esos alumnos garantizando su escolaridad en ese contexto y cómo digamos se van como compartiendo algunas características de cómo se trabaja en la escuela cómo trabaja esta maestra hospitalaria cómo trabajan los maestros de jóvenes y adultos creo que también hay como una como una línea que para seguir pensando por ahí y compartiendo solo eso yo no estoy escuchando no sé si soy yo o no se está no no sé si debe tener un problema en su conexión en el conector del micrófono silenciada no está quizás si salís si volvés a entrar de la reunión no te estamos escuchando María Rosa tenemos si no por ahí podemos pasar a la intervención de Mónica y volver a intentar luego quizás salir y entrar a veces mágicamente funciona dale Mónica te escuchamos si todo anda bien tampoco tampoco te estamos escuchando Mónica no sé Paula si hay algo desde asistencia que se puede hacer ahí me estaba fijando pero están todos con con micrófono y audio habilitado ahí se escucha o no ahí sí y por ahí a María a quien tenía recién provee María Rosa le sugiero lo que decía Dana que por ahí se desconecte y vuelva a entrar vos vos los escuchás María Rosa te sugiero por ahí que te desconectes y vuelvas intentamos eso bueno muy interesantes las dos ponencias mi pregunta es como muy chiquita pero para María Rosa porque me resultó interesante esto que vos comentabas de que por ahí como una orientación que había dado la supervisión en el periodo de pandemia estaban haciendo como proyectos entre distintas escuelas y por ahí eso imagino que ampliaría las posibilidades de intercambio entre alumnos que son de distintas escuelas y que a veces por ahí en una escuela pequeña el problema es que hay un solo alumno de sexto uno de quinto y que por ahí esto habilita el intercambio entre otros alumnos que estén estudiando el mismo tema entonces me preguntaba si eso surgió como algo nuevo en la pandemia o si ya venía como una práctica anterior y en caso de que haya surgido en la pandemia si es una práctica en la que encontraron algún tipo de interés y que la hayan sostenido más allá de la pandemia como para ampliar las interacciones entre alumnos y también entre docentes que trabajen juntos cuando por ahí la escuela pequeña justamente por ahí hace que el maestro trabaje un poco más solo y que los chicos tengan reducida la posibilidad de interacción con otros esa era mi pregunta Sí respecto a eso Mónica en realidad la instancia de trabajo por proyectos fue en instancia de trabajo entre los docentes no era un trabajo entre los alumnos de las distintas escuelas fue como fue una forma de pensar en la planificación y el trabajo por proyectos que se propone desde dos supervisiones que son las que emplean a todas las escuelas del departamento para trabajar en lo que ellos denominaban comunidades de práctica pero para trabajar esa instancia de intercambio entre los docentes y de planificación y de pensar actividades y de pensar los recursos pero no en instancia de trabajo conjunto de los alumnos o entre los alumnos de las distintas escuelas no indagamos eso entiendo que también digamos dada la dificultad de la conectividad y de poder conectarse porque no había clases sincrónicas por NID o por plataforma y eso fue en el primer año en el 2020 y en el 2021 ya no se trabajó de esa forma cambiaron las formas de trabajar volvieron cada escuela a trabajar en la planificación en los docentes de la misma escuela pero si reconocen las escuelas por lo menos con las que nosotros trabajamos si reconocían como un aspecto digamos interesante el poder compartir con otros docentes a la hora de planificar y a la hora de conocer también bueno las realidades de los niños de las niñas de las familias que bueno mucho se comparte de lo que ellos decían creemos que también ayuda digamos como mirar lo que le pasa al otro y poder digamos como comprender que también eso que le pasa al otro le pasa a uno y poder digamos construir algo ahí en conjunto pero es algo que no no se siguió sosteniendo como indicación de trabajo bueno muchas gracias por la aclaración volvió maría rosa te vemos todavía no te no te escucho mientras tanto si no aprovecho para compartir por ahí alguna una idea que pensaba yo mientras escuchaba las las dos presentaciones que en ambos casos nos resuenan algunas cosas de los trabajos que venimos haciendo con el equipo de investigación nuestro también desde quizás algo más chiquito como comentaba recién María Rosa en relación a las condiciones de trabajo durante la pandemia en nuestro caso también fue muy complejo el poder seguir sosteniendo espacios de encuentro con las las maestras rurales y bueno su mayoría mujeres digamos y esto que vos compartías respecto de los bueno en los dos casos de cuáles son los distintos recursos de las distintas estrategias que se ponían en juego que ellas ponían en juego para efectivamente llegar ahí donde estaban las familias y hacer a la radio como comentaba en el caso de Uruguay o ir hasta la puerta de la casa una de las preguntas por ahí que nos parecía o que nos ha parecido interesante como para para profundizar de alguna manera o tomar en términos de pensar también los saberes docentes o de estas preguntas desde qué criterios toman las decisiones pedagógicas didácticas en cada momento esto chiquitito a modo de ejemplo en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia existió lo que se llamó escuela abierta en donde las escuelas seguían en algunos momentos no durante los dos años pero en la cual los alumnos y las alumnas podían ir durante 15 minutos de manera individual era la única la única instancia de trabajo presencial y sincrónico en muchos casos entonces bueno digamos ahí una de las cuestiones que trabajábamos con las maestras en estos espacios de trabajo en colaboración tenía que ver con eso me resuena una de las frases que compartió una de las maestras como bueno esos son los 15 minutos más valiosos de todo el día o de toda la semana quizás con esa niña o esa niña entonces bueno la pregunta bueno el criterio de qué elegir cómo trabajar en ese momento qué priorizar cómo intervenir en esas condiciones tan particulares que modificaron todas las condiciones de trabajo y de enseñanza y de aprendizaje y en relación con otras con otro comentario digamos con un poco lo que plantearon ambas ponencias esto que Lindbergh contaba así al final entre la relación o el desfasaje entre los ámbitos de formación inicial y los ámbitos académicos de la investigación y esto que también traía María Rosa hacia el final de la presentación en relación con el lugar de la escritura y la producción de saber me parecía por ahí interesante plantearlo en términos de pregunta en relación con el salto entre comillas entre lo que se llamaba la invención de la serie una producción sistemática de saber pedagógico mediado por la escritura y qué complejo es el intercue y la interrelación entre estos distintos ámbitos que al menos en las experiencias que nosotras hemos tenido también aparecen así como diferenciados tal y como lo plantearon ustedes tres en las presentaciones yo creo que María Rosa se des María Rosa Wetzel se des silenció pero querés probar no sé si estás hablando ahora no te vemos al menos yo a ver si les parece no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario si no propongo que por ahí podamos o María Rosa volcarlo a través del chat o en todo caso después del corte si se resuelve la cuestión técnica podemos volver a tomar su comentario como para seguir intercambiando bueno si les parece entonces vamos cerrando esta primera parte y nos damos un tiempo más largo para el almuerzo es casi la una podemos volver a las dos menos diez en cincuenta minutos estamos bien y ahí ya nos reencontraríamos para la última la última mesa del día de hoy bueno hasta dentro de un ratito un provecho nos vemos en un rato ¿me escuchan? bárbaro bien estamos grabando nuevamente vamos a a dar comienzo a la mesa que trata el tema tres de nuestro simposio conocimientos escolar y conocimiento local tenemos dos trabajos propuestos para esta mesa el primero a cargo de María Elena Rubier Rubier María Elena cuando quieras podés comenzar bueno buenas tardes a todas y a todos muy contentas muy contentas muy complacidas de estar participando de este simposio para mí es un gusto haberlos haberlas escuchado haberlos escuchado y bueno en estos momentos que empezamos a desandar el tema tres conocimiento escolar y conocimiento local voy a presentar voy a presentar mi trabajo que titulé los diálogos escuela cultura posibilidades y clausuras como bueno bien decía Flavia mi nombre es María Elena Rubier mi institución de pertenencia es la Universidad Nacional de Entre Ríos la Facultad de Ciencias de la Educación y este trabajo tiene que ver con una investigación realizada en el marco de la maestría en Educación y Desarrollo Rural la presentación que voy a compartir con ustedes tiene digamos una estructura de cuatro puntos en un primer momento haré una pequeña introducción luego contextualizaré las escuelas luego abordaré los resultados y este por último unas apreciaciones finales en relación a este primer punto de la introducción que me parece necesaria puedo compartir que las escuelas de contextos rurales que fueron objeto de la investigación del trabajo de tesis son instituciones educativas que cuentan con un único docente debido a la escasa cantidad de estudiantes son escuelas de contextos rurales localizadas en el departamento diamante de la provincia de Entre Ríos y muy próximas a la ciudad de Paraná que es cabecera de de la provincia que es la capital de la provincia el objetivo que orientó el estudio que fue realizado entre el año 2010 y 2015 consistió en identificar los aspectos constitutivos de los espacios sociales rurales presentes en el currículum de las escuelas primarias en esa oportunidad me valí de una metodología de una triangulación basándome en la metodología quanti quali porque entendimos que posibilitaba la producción de un conocimiento más amplio y más profundo en relación al objeto de análisis pasando a la contextualización de los espacios rurales donde se ubican las tres escuelas vale mencionar que el espacio geográfico rural y costero es escasamente poblado cuenta con una población agrupada en parajes esos parajes no superan los 100 habitantes y habitantes dispersos en las colonias dos de esos parajes son costeros están muy próximos al río Paraná y el tercero que identificamos como la colonia también está muy cercano al río Paraná pero ahí ya las lomadas posibilitan el desarrollo de la agricultura intensiva que básicamente es de soja y trigo bien asimismo también existen grandes extensiones de tierra con monte nativo que pertenecen a estancias concretamente hay tres grandes estancias que se dedican a la ganadería sin embargo los trabajos que realizan las familias que envían sus hijos a la escuela tiene que ver con la pesca artesanal con la casa con el pastoreo son puesteros son criadores de pollos realizan changas también se dedican al servicio doméstico otros son empleados públicos en instituciones de educación como por ejemplo en las escuelas en servicios auxiliares o en instituciones de salud ya que en la zona en la colonia ensayo más precisamente existe el hospital fidanza que a principios del siglo XX fuera un antiguo leprosario y que hoy es un hospital de baja complejidad bien varias de las familias que envían sus hijos a esa escuela han construido sus viviendas un tanto precarias en tierras fiscales a orillas del río Paraná otros viven en casas que les han sido otorgadas en calidad de préstamo y una minoría han construido sus viviendas en tierras propias o de sus familiares bien podríamos decir que avanzando en esta contextualización que las familias que hoy habitan la colonia guardan diferencias con las que habitaban esos espacios rurales en tiempos fundacionales de esa escuela ya que esos chacareros que solicitaron la escuela para sus hijos en tiempos pasados hoy no permanecen en sus tierras es posible digamos que las condiciones político-económicas que se vincularon con procesos de capitalización agropecuaria y avance del monocultivo hicieran poco rentable la economía que venían desarrollando que básicamente eran tamberos pero con escasa tecnologización tamberos que realizaban la práctica de modo manual otros de esos antiguos pobladores han digamos concentrado tierras han logrado sumarse al proceso de capitalización concentraron tierras y residen en ciudades cercanas pero no envían sus hijos a esas escuelas en relación al tercer punto que me voy a detener un poquito más y que tiene que ver con los resultados con los hallazgos que hemos realizado en esta investigación y que da de alguna manera lugar a mi trabajo y lo pienso como diálogos y clausuras en esta relación escuela contexto la primera el primer matiz que me interesa compartir con ustedes es la centralidad que otorgan los docentes a la propuesta sugerida por documentos nacionales y provinciales a partir de la información que relevamos en documentos institucionales como el PCI las planificaciones PCI es proyecto curricular institucional proyecto educativo institucional también a partir de las entrevistas que realicé a docentes que estuvieron en esas escuelas y que estaban en ese momento también a través de los grupos de discusión que estuvimos organizando es posible sostener que todas esas escuelas estudiadas que son tres se basan en documentos normativos como los NAPS núcleos de aprendizaje prioritarios delineados por el Ministerio de Educación y también por el diseño curricular de educación primaria que fue emanado por el Consejo General de Educación que es el organismo central de la provincia de Entre Ríos en el 2011 al planificar las docentes realizan un trabajo selectivo de algunos ejes contenidos y situaciones de enseñanza que se explicitan en esos marcos normativos y que guardan expresa relación con las áreas curriculares especialmente con lengua y matemática los contenidos y situaciones de enseñanza son registrados en sus planificaciones sin realizar contextualizaciones que visibilicen el espacio de vida de los estudiantes dando lugar a un currículum que podríamos enunciar de corte digamos generalista además se observó que los docentes también suelen omitir en sus planificaciones aquellos contenidos o situaciones de enseñanza que el diseño curricular de Entre Ríos por ejemplo sugiere explícitamente con la incorporación de particularidades contextuales tampoco van a incluir rasgos que tengan que ver con la cultura de la familia con las prácticas cotidianas con los oficios con los discursos con las creencias y además cada planificación que formulan estas docentes está pensada para el grado incorporando esos contenidos que se sugieren desde los documentos y no hay en esta incorporación de los contenidos para cada grado no se recupera la potencialidad implícita en el plurigrado perdón sino que la planificación aborda en cada grado la especificidad de lo que sugieren las normas a nivel nacional y provincial entonces el espacio rural que tiene una particularidad muy importante en tanto está atravesado por un río que es sumamente importante en Entre Ríos y que otorga muchísima vida este espacio va a cobrar relevancia y va a ser incluido en el currículum cuando lo prescribe de alguna manera lo normado en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales es decir que si el currículum prescripto a nivel provincial lo incluye ahí se trabaja en las escuelas y esa inclusión se va a concretar en contenidos que referencian o que posibilitan la referencia a los cursos de agua a la flora y a la fauna de la región próximos a la escuela entonces de el currículum digamos este proceso complejo que concretizan las docentes abrevia la cultura del espacio social rural y esta es una categoría teórica la que se pudo digamos llegar en este estudio de investigación y la centralidad la van a tener los contenidos como decía ya legitimados por los documentos de organismos centrales el currículum se otro de los puntos que estuvimos trabajando que quiero compartir con ustedes es esta pregunta si el currículum se enriquece a partir de la salida del espacio de vida este apartado que incluí tiene que ver con un matiz muy particular y que me parece interesante compartir con ustedes porque las docentes que fueron entrevistadas y que además estuvieron participando de los grupos de discusión visualizan o entienden que el conocimiento de otras realidades es un factor sumamente sensible para el enriquecimiento curricular y a la vez como una puerta de ingreso a un mundo que está velado para los niños las docentes van a entender que la permanencia en ese lugar de vida es un modo de estar aislados y consecuentemente limitados las voces de los sujetos que entrevisté instalan lo nuevo como necesario sostienen que la posibilidad de conocer nuevos lugares distintos del propio es significativa para los estudiantes y también manifiestan interés porque sus estudiantes salgan del espacio rural a través de la visita a otros lugares y otro modo de salir que valoran es a través de la escucha de las noticias o de ver televisión para tener conocimiento de lo que sucede a nivel regional a nivel país pero también a nivel internacional enfatizan ellas que las ventajas de salir del espacio rural donde viven los niños es necesaria también para contrarrestar la personalidad retraída de algunos de los integrantes de las familias bien en en esta presentación también me interesa compartir con ustedes estos de los lugares distintos lugares pensándolo en términos de de bourdie no tanto en lugares físicos en este sentido las decisiones y las intervenciones curriculares de los docentes instalan una distancia con respecto a los saberes y prácticas culturales que sostienen las familias que habitan esos espacios de vida los docentes suelen acortar esas distancias y llegar a las familias y a sus hijos desde el lugar que les otorga la escuela por ejemplo a través de las celebraciones escolares de los actos escolares de las reuniones con las familias son digamos algunos de ejemplos de materialización de esos encuentros que se suelen dar entre la escuela o entre los docentes y las familias no obstante los docentes dan cuenta de un cierto distanciamiento o desinterés este distanciamiento digamos en términos del desinterés notorio que manifiestan las familias en relación a los saberes que transmite la escuela siendo el currículum escolar un tanto ajeno a la vida de las familias que habitan esos espacios rurales la escuela sí pero si no también es una frase que las docentes expresaban y que tiene que ver con el pensar de las familias que envían sus hijos a la escuela y que lo registro así porque es una expresión que conmueve la escuela sí pero si no también otro de los aspectos que quiero compartir con ustedes es este modo de entender la escuela de personal único desde el lugar de la carencia bueno estas escuelas de personal único todas tienen las tres tienen menos de 17 estudiantes esa es la característica de una clasificación que tienen en Entre Ríos las escuelas ya que si tuviera más de 18 estudiantes sería de cuarta categoría con al menos dos docentes en la escuela estas por la escasa matrícula no tiene son todas de personal único esto significa que un solo docente tiene a cargo todas las secciones y los docentes entrevistados entienden a sus propias escuelas como faltas de y ponen en un lugar relevante a las escuelas que por una matrícula más cantidad de estudios para atender a cada grado y para atender a las áreas como por ejemplo arte música educación física educación tecnológica en este sentido si recuperamos la categoría que trabaja Terishi perdón en su producción del 2008 quien sostiene que en las escuelas objeto de su investigación se observó un esfuerzo de extensión del modelo pedagógico del aula estándar de las escuelas urbanas y da cuenta de un proceso de elaboración de una propuesta de organización de enseñanza por parte de cada maestra que va a estar compuesta de saberes profesionales experiencias previas y consideraciones específicas vinculadas al contexto donde les toca dar clase de ese modo se da lo que Terishi nombra invención de la ser y que estuvimos también escuchando en este simposio en presentaciones anteriores bien de esta manera podemos pensar los modos en que cada docente despliega el proceso de prácticas pedagógicas en estas aulas esta invención del hacer podríamos decir que es lo que de alguna manera presenta cierta incomodidad a las docentes entrevistadas ya que añoran las añoran las escuelas con secciones y con un docente para atender a cada grado a cada sección las escuelas del plurigrado con plurigrado perdón sus propias escuelas no pueden ser entendidas como potencialmente valiosas ya que le ubican en ese lugar de cierta carencia si recuperamos la producción de Limpersantos del 2007 él alude al potencial de la situación didáctica que se da en el aula de secciones múltiples que tiene que ver con esto de la circulación de saberes independientemente de los grados y de los programas que se plantean en ellos y que el aprendizaje claramente se va a ver favorecido por ese diferencial acercamiento dice Limpersantos al objeto de conocimiento por parte de los niños que luego se va a compartir con el grupo total ¿verdad? Bien el desarrollo de las clases o las clases en general María Elena ¿Perdón? Si queda muy poquito tiempo para que vaya cerrando Bien bueno ya estoy cerrando entonces a modo de reflexiones finales se visibilizó cierta distancia entre las familias de estas escuelas por un lado pero también esa lejanía de lugares se visibilizó entre los docentes y las familias el valor de curricular está dado más allá de la consideración de los conocimientos establecidos por los marcos normativos en los diálogos que se sostengan entre las escuelas y la cultura desplegada en los contextos de vida de los estudiantes y sus familias quizás enfatizando más las posibilidades y minimizando las clausuras bueno muchas gracias por por la escucha gracias marielena seguramente seguramente después en el momento de intercambio habrá oportunidad de si si como no perdí cuenta de la hora disculpe bueno vamos a darle la palabra entonces a las autoras de la ponencia que sigue que son Dana Sokolowicz Valeria Huiterón y Jennifer Spindia adelante bueno se nos escucha se escucha ¿se escucha ahí? un laquito se escucha ¿se nos escucha? sí 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 se escucha un poco bajo a ver ahí ¿se escucha? ¿mejor? no si no nos vamos silenciando alternativamente vamos a ver ahí va mejor ahora bien gracias disculpen bueno como vieron estamos acá físicamente con mi colega por cuestiones de tiempo vamos a exponer nosotras dos pero el trabajo fue elaborado por Jennifer Spindia por Valeria Huiterón y por mí las tres trabajamos hace más de 10 años en los proyectos UASIC de investigación de la Universidad de Buenos Aires que dirige Flavia Terici con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación en mi caso más cuento con una beca doctoral de CONICET y formo parte de la RIR como varios de los colegas aquí presentes bueno esta ponencia aborda el problema de los conocimientos numéricos cotidianos y escolares sus relaciones en el contexto rural el planteo opa no la primera el planteo del problema se apoya en estudios previos realizados por el equipo según los cuales hemos encontrado que las niñas que viven en contextos rurales presentan al inicio de su escolaría primaria conocimientos sobre el sistema de numeración menos avanzados que sus pares urbanos hay quienes explican esta cuestión en términos de déficit a partir de la falta de contacto que podrían tener estos niños y niñas con el objeto de conocimiento de sus contextos rurales por el contrario nos distanciamos de estas posiciones y sostenemos que los conocimientos que elaboran las niñas en virtud de las prácticas de las cuales participan son diferentes de los que esperan los maestros y maestras y difícilmente entran en relación con los contenidos escolares teniendo esto en cuenta desde una perspectiva constructivista y sociocultural nos propusimos relevar las prácticas sociales de las que participan las niñas en su vida cotidiana en dos ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires para conocer qué conocimientos numéricos elaboran junto a otros pares y adultes y cómo es el proceso de adquisición de este objeto de conocimiento nos propusimos caracterizar entonces los fondos de conocimientos familiares sobre la numeración para poder establecer posibles conexiones con los contenidos escolares la categoría de fondos de conocimiento proviene de la perspectiva sociocultural es entendida como una base de conocimiento que subyace a las actividades productivas y de intercambio entre los hogares se trata de repertorios específicos de conocimientos relacionados con las actividades sociales económicas y productivas de las personas que viven en una región o en una comunidad local respecto de las cuestiones metodológicas muy sintéticamente fue un estudio cualitativo que consistió en distintas actividades en esta ponencia analizaremos algunos ejemplos que ponen en relación las observaciones de clases con las visitas a las familias a través de las sucesivas visitas a los contextos de crianza de los niños y las niñas hemos encontrado una variedad de fondos de conocimiento que involucran distintos tipos de conocimientos numéricos ahora no nos vamos a atener en esto pero digamos si nos interesa señalar que hemos encontrado hallazgos en este sentido y ahora vamos a ver qué sucede en las situaciones de clase como les comentaba bueno lo metodológico por motivos de tiempo si les interesa lo podemos retomar después en el espacio del intercambio si nos interesa señalar que hemos realizado observaciones de clases ordinarias si es decir no hemos intervenido en las situaciones más que por el hecho mismo de estar allí presentes hemos observado 16 jornadas en total en primaria y en nivel inicial ambas son escuelas con secciones múltiples bueno a continuación vamos a presentar dos escenas escolares donde aparecen los fondos de conocimiento de las niñas una con fondos de conocimientos numéricos que es el ejemplo que sigue y esta otra que leeremos a continuación que no involucra las cuestiones numéricas pero que resulta potente para ejemplificar la complejidad en la vinculación de ambos conocimientos digamos los conocimientos escolares los conocimientos cotidianos y los saberes escolares les leo a esta situación de clase en un plurigrado ¿qué les parece a ustedes? dice la docente la época colonial ¿se parece a los tiempos de ahora? los niños hacen silencio ahora los hombres para vestirse ¿usan galera? ¿usan gastón? no ¿las señoras ¿usan peinetones? no ¿es todo igual o hay algunas cosas diferentes? silencio ¿qué cosas hay diferentes? ¿las calles son iguales ahora? las niñas no contestan pregunto ¿las calles de antes en la época colonial ¿son iguales a las de ahora? no las calles de antes eran de tierra ¿y las calles de ahora ¿cómo son? de asfalto la gente antes andaba a pie o a caballo o en carreta ahora ¿la gente sí andando en carreta? sí dicen los niños ¿acá en la ruta pasa gente en carretas? no en autos algunos pasan en carretas dice Bautista en motos dice otro niño autos en motos las carretas se usan sobre todo en esta época para cuando hay desfiles el 25 de mayo seguro va a haber un desfile para recordar la época colonial seguro va a pasar gente con carretas algunas familias como poco pudimos observar tienen estos carros y les dan distintos usos no obstante la docente que no comparte el contexto de procedencia con sus estudiantes es una maestra que viene de la ciudad generaliza una experiencia acerca de las carretas que solamente sucede en lugares urbanos y desconoce la diversidad de prácticas de la vida rural comunitaria en la que están involucrados sus propios alumnos leo rápidamente un fragmento de unas notas de campo y una de las familias Manuel el papá de Rodrigo que es alumno de la clase que acabamos de ver recién su primo y Santiago estuvieron preparando los caballos y la mansadora la carreta para participar de una peregrinación gaucha a Luján el día domingo el corto un caballo enano es de Rodrigo Santiago tiene su propio caballo y después hay dos más Santiago y Manuel comienza la peregrinación el viernes para llegar a tiempo el recorrido es de tres horas por el camino adentro no por la ruta algunos van a viajar en la mansadora y otros a caballo el corto va en la mansadora y los caballos uno va como remolque del otro para no cargar todo el peso e ir intercambiándolos de aquí nos interesa señalar algunas cuestiones por un lado desde la especificidad que adquiere la comunicación en el contexto escolar digamos acá encontramos discontinuidades y rupturas con formas de interacción discursiva por fuera del aula en la clase como vimos recién sobre la época colonial puede reconocerse un formato comunicacional típico que es la secuencia IRE identificada por Meján y por Cárden la IRE consiste en una iniciación a cargo del docente una respuesta a cargo de los estudiantes y una evaluación a cargo de la docente nuevamente una particularidad de esta secuencia es que la interrogación que da inicio al intercambio en realidad es una pregunta conocida o pregunta de respuesta conocida para la docente quien quiere corroborar si las alumnas saben o no saben determinada cuestión esto contrasta con la función de la pregunta en las conversaciones cotidianas donde uno pregunta para indagar genuinamente algo que desconoce por otra parte frente a la pregunta por las calles en la actualidad si son de tierra o de asfalto encontramos algunos silencios de las niñas esto puede ser leído tomando los aportes de Rowell como una señal de resistencia ya que su experiencia en la experiencia cotidiana y de las niñas transcurre en caminos de tierra y con carretas y en cierta medida la cuestión de permanecer en silencio permitiría contrastar sus fuentes de conocimiento con la información expuesta en la escuela por último en el contexto escolar se espera que las niñas puedan retener información relevante o que es así conceptualizada por la escuela cuando al mismo tiempo quedan excluidos otros conocimientos por ejemplo los que veíamos en este caso también entendemos que la función de la escuela tiene que ver con poder reconceptualizar y abrir nuevos significados pero nos interesa por ahí poner en tensión que esto no debería negar la validez de los significados que los alumnos aportan también para poner en diálogo al conocimiento escolar me silencio y si querés y ahí sigo yo me escuchan bien bueno ahora vamos a presentar otra escena que transcurre en la sala en una de las salas multiedad y lo que podemos observar es que los niños al menos de nuestro estudio participan desde muy temprana edad en actividades productivas en algunos casos como observadores y en otros de manera directa como es el caso de Gabriel que ahora vamos a contar la docente le pregunta Gabriel trabajo mucho te levantaste temprano Gabriel dice que sí con la cabeza a qué hora estás cansado no sé hoy me levanté temprano en la casa del abuelo docente en la casa del abuelo y qué hiciste con el tambo con el tambo entrar y sacar las vacas un poquito más adelante en el intercambio una de las nenas lucenas dice estaba por nacer un ternerito en nuestra casa y se murió ¿por qué se murió? le pregunta la maestra nació temprano ah nació temprano pobrecito y Gabriel acota los carderos nacen más temprano y no se mueren un auxiliar le explica a la docente quiso decir Luciana que nació antes de tiempo sí sí Jessy dice yo tengo una vaquita que es mía pero no la matamos no pobre vaquita dice la docente y un poquito más adelante la docente dice esas fotos que me mandaste son muy lindas ¿vos las viste Lucy? yo no las vi no vi la foto me la mandó Gabi del campo del abuelo ¿viste Gabi? que me habías dicho que había que habían nacido cuatro y se murió uno la maestra le muestra las fotos que el papá de Gabriel le mandó por WhatsApp ese es el que tengo encerrado por un cordero dice ¿por qué lo tenés encerrado? porque se le murió la mamá y tengo miedo de que se lo coman los caranchos ¿los caranchos? sí los atacan y los muerden acá ¿y por qué se murió la mamá? y porque iba a tener cría y se murió bueno acá esta escena nos permite ver que muchos de los niños que se escolarizan en esta escuela disponen de conocimientos vinculados con la reproducción de los animales por ejemplo Gabriel no lo hace de manera explícita porque tiene cinco años pero puede diferenciar los tiempos de gestación de una oveja respecto de una vaca y que no es que si nacen antes se mueren sino que ese es el tiempo de gestación que tienen no son prematuros este conocimiento expresa regularidades observadas en el mundo implica poder orientarse en el tiempo y explicar las acciones que se desarrollan en su vida cotidiana la docente un poquito más adelante retoma de manera anecdótica un intercambio que había tenido en otra clase con Gabriel en donde él le había dicho que en la casa de su abuela habían tres corderitos dos que habían nacido antes ayer y dos hoy pero uno se había muerto acá nos parece interesante porque si se recuperara de manera intencional a propósito de la enseñanza acá Gabriel también dispone de un conocimiento matemático que pone en juego en su día a día y que el número le permite expresar la medida de una colección las transformaciones y que si bien estamos pensando justo en este ejemplo en relación al nivel inicial y no estamos pensando que se abordaría del mismo modo que en la escuela primaria si puede facilitar la introducción a la construcción del número por ejemplo se podría indagar sobre las estrategias que usó se usó conteo se dispone de un repertorio de cálculos memorizados para observar las respuestas tratándose de un rango numérico pequeño que podrían disponer los alumnos y alumnas bueno a partir del recorrido que hizo Dana y que ahora con esta segunda escena también queríamos compartir el trabajo metodológico acá fueron como unas escenas ampliadas pero el análisis más riguroso de las 16 jornadas escolares que observamos en los dos plurigrados y las dos salas multidad nos permiten sostener que son escasos los intercambios donde aparecen los fondos de conocimientos numéricos de los conocimientos de los niños en general y numéricos en menor medida todavía una explicación podría estar relacionada con sostener la superioridad de los saberes escolares por sobre cualquier otra visión del mundo tal como compartió hace un ratito la colega Roucher en relación a sacarlos adelante a los niños y entender el saber escolar por sobre los conocimientos cotidianos otra explicación para nosotras y que venimos pensando también es en la complejidad de poner en conexión ambos conocimientos si pensamos que las docentes consideran necesario creen virtuoso poder vincular estos contenidos escolares con los fondos de conocimiento ¿cómo pueden hacerlo? al menos así nos han informado en las entrevistas de que consideraban que era importante poder hacer esta vinculación si pensamos que muchas de las prácticas de la vida cotidiana en donde están involucrados la numeración y están sostenidas por un saber matemático que desde el punto de vista del ordenamiento escolar viene mucho tiempo después nos preguntamos ¿cómo pueden hacer las docentes para incluir otros conocimientos de la vida cotidiana en la enseñanza de la matemática? Bueno, algo que venimos pensando tiene que ver hay un texto muy reciente de Patricia Sadowski que nos está ayudando a pensar algunas de estas cuestiones y es que el saber escolar nos explica ella retomando los aportes de Jevalar tiene como restricción su ordenamiento en un texto ella habla de manera genérica de un programa hoy actualmente de los diseños curriculares que si bien tienen mayor grado de contextualización siguen manteniendo la estructuración del estado tiempo ¿no? Entonces se organizan en porciones de contenidos en ejes en unidades en temas y que tienen estos agrupamientos un cierto grado de autonomía y entonces ordenan temporalmente los aprendizajes que la vida cotidiana se presentan muchas veces de manera yoxtapuesta por ejemplo no sé en el caso de los niñitos de nuestro estudio cuentan por ejemplo con una numeración con números relativamente bajos pero tienen aproximaciones a nociones de espacio o de medida por ejemplo los saberes quedan separados de las problemáticas y prácticas que le dieron origen se dispersan conceptos que estarían reunidos por el trabajo organizado alrededor de un problema y en ese sentido se vuelven declarativos y formales y su sentido es difícil para los niños de reconstruir la autora propone que el progreso de los aprendizajes se pueden dar en un tiempo que avanza acumulando saberes lineal acumulativo ascendente más ligado a lo que proponen los programas o un tiempo que transforma los saberes a partir de las interacciones que tienen lugar cuando se abordan colectivamente cuestiones complejas planteando tal vez problemas abiertos para para que esto suceda ahora bien nos preguntamos eso ¿qué posibilidades tienen los docentes de entablar estos vínculos con los conocimientos que disponen los niños pero están fuera de los lineamientos curriculares o cómo hacen para saltearse la secuencia de incluir contenidos que no están prescriptos para un grado escolar creemos que las salas multidad y el pluridad presentan condiciones para poder plantear situaciones abiertas cuyas respuestas no son completamente anticipables las interacciones entre alumnos de distintos grados o de distintas edades para el nivel inicial creemos que ahí se ofrece una oportunidad interesante para que los niños se enfrenten con nuevos saberes por ahí en las escuelas que nosotros vimos al ser cicladas por ahí es más restringido estos intercambios pero bueno cobra mayor sentido incluso para las escuelas unitarias pero nos volvemos a preguntar esto cómo abrir los saberes a los aportes de los alumnos y también de los maestros cómo incluir conocimiento cuyo tratamiento no fue planificado antemano cómo lo identifican qué estatuto tiene es relevante tratarlo son preguntas que nos venimos haciendo y que en ese sentido cuando traemos esto de poder recuperar los fondos de conocimiento también entendemos la complejidad que involucra porque nos volvemos a ubicar que tampoco se trata de responsabilizar a los docentes por esta falta de articulación entre los conocimientos cotidianos y los saberes escolares lo estamos pensando no en términos prescriptivos de entonces hay que hacer esto sino que por ahí lo que venimos pensando es que esta investigación que nos permitió documentarlo no documentado de la vida cotidiana de estos niños los fondos de conocimiento conocer cuál es la potencialidad la viabilidad de poder articularlo con los saberes escolares y cuáles son los márgenes de maniobra que podrían tener los maestros de escuelas rurales para poder transformar los saberes del aula lo que tenemos un poco más de certeza si bien tenemos muchas preguntas porque estamos todavía en la investigación digamos no está concluida pero si pensamos que cuando cuando estamos hablando de poner en conexión ambos conocimientos estamos pensando en una simultaneidad en una convergencia entre los conocimientos numéricos de los que ponen los niños en su vida cotidiana y el tratamiento escolar del sistema de numeración o sea lo estamos pensando junto con la enseñanza de nuevos contenidos nosotros nos enfocamos en el sistema de numeración pero podrían ser otros objetos de conocimiento tomando una idea que escribió hace mucho tiempo Eisenberg cuando hablamos de trabajar los contenidos escolares a partir de los conocimientos previos estamos pensando en una anterioridad lógica funcional no temporal de hecho hace muy poquito tiempo hay un texto reciente que escribió Eisenberg hablando de por qué no partir de los conocimientos previos de hecho revisando su propio texto y que tiene que ver con esta idea por ahí que nosotros venimos pensando que no se trata de explorar los fondos de conocimiento en una fase anterior a el tratamiento escolar de los contenidos matemáticos sino que se pueden ir desplegando en la medida que se va enseñando algo de esta idea venimos pensando por ahí ella habla ahora de cómo estos marcos interpretativos permiten significar estos nuevos contenidos escolares para cerrar ahora sí creemos que las salas multidad y los pluralidades rurales tienen condiciones que permiten pensar propuestas de enseñanza que posibiliten la interacción entre pares en continuidad con otras formas de aprender escolares que vimos retomar los fondos de conocimientos infantiles para enlazarlos con los saberes escolares y poder validar las identidades locales y bueno y al mismo tiempo digo esto no es en desmedro de la función que tiene la escuela de enseñar saberes escolares que permite una descontextualización progresiva y permite ofrecer universos más amplios también para los niños y acá cerramos muchas gracias abrimos ahora un espacio de preguntas comentarios aportes intercambios entre las ponentes diana levantó la mano adelante diana gracias perdón que no active la cámara pero tengo problemas de conexión y creo que así no me saca la plataforma pues gracias a ambas ambas ponencias y a las a las ponentes que participaron yo quisiera hacer una pregunta específicamente a la última presentación porque bueno en principio me parece sumamente interesante abordar estos vínculos relaciones ¿no? entre conocimientos escolares y conocimientos que tienen más allá de la escuela y seguro pues dan lugar a distintas reflexiones en la identificación de distintas problemáticas y probablemente mi pregunta toca también este en la primera ponencia probablemente aunque yo me voy a centrar en el contenido matemático ¿no? que fue el ejemplo que pusieron mi pregunta es si identificaron algunos conflictos o diferencias relevantes entre conocimientos que se pusieron en juego fuera de la escuela y los escolares porque si bien entiendo que asumen esta postura de Eisenberg sobre la simultaneidad ¿no? que me parece un reto interesante la simultaneidad del abordamiento entiendo de manera conjunta de conocimientos que tienen lugar en espacios distintos es probable que hayan identificado conocimientos que en realidad entran en conflicto o o cuya simultaneidad podría ser todo un reto porque tal vez los significados los sentidos que tienen lugar son son diferentes si el espacio es dentro de la escuela si se está fuera de la de la escuela y así muy muy rápido se me ocurre algo que que me parece que fue identificado ya en este libro clásico de la escuela ¿cómo es? en la vida 10 en la escuela 0 ¿no? de colegas brasileños sobre cuáles son las consecuencias de un error en el cálculo aritmético por ejemplo ¿no? si tiene lugar dentro de la escuela pues bueno se puede reprobar el examen y a lo mejor no se continúa un curso a si el error de cálculo se tiene fuera de la escuela en un contexto de compra-venta pues hay pérdidas para las familias entonces como el uso del saber el contexto del saber las finalidades son distintas ¿será entonces que las formas de control de los cálculos y demás tal vez sean distintas porque las consecuencias son otras? uso este ejemplo planteado así muy rápidamente y mal hecho perdón por eso para tratar de precisar más mi duda ¿será que hay conocimientos cuyo abordaje de manera simultánea pudiera ser complejo todo un reto este porque las funciones el contexto justamente es distinto gracias ahí estaba anotando la la pregunta es interesante Diana esto que nos nos traes además te venimos leyendo un poco y por ahí algunas de las cuestiones que vos encontraste con los jornaleros este nada trae a cuento por ahí también esas diferencias nosotros por ahí también por la por la población digamos donde están ubicadas nuestras escuelas que están a 100 kilómetros de la capital federal no encontramos algunas digamos prácticas matemáticas tan diferenciadas a lo que propone la escuela no lo hemos visto nosotros no quiere decir que no aparezcan no lo hemos encontrado en las entrevistas que hicimos a las familias como alguna alguna cuestión muy diferenciada a lo que propone la escuela de cualquier manera digamos es algo que tendríamos que revisar y que que podríamos pensarlo más este más detenidamente si 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 estas tensiones podrían aparecer para algunos casos podría ser y para otros no digo es algo que está interesante para poder pensarlo si pienso también me acerco más ahí que me escucha mejor pensaba también en 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 que justamente digamos cada tipo de conocimiento funciona distinto en los distintos espacios en los distintos contextos un poco también pensando en las finalidades en las formas de validación de cada uno de los conocimientos en los distintos contextos en los que se ponen los que se ponen en juego en ese sentido quizás cuando traíamos los aportes de eisenberg desde digamos desde la perspectiva didáctica nos referíamos más como a a reconocer unos y otros sin jerarquizar unos sobre otros sino pensando en términos del proceso de conocimiento singular de cada niño cada niña desde los aportes de la perspectiva constructivista que también forman parte de cierta base epistemológica del estudio es decir bueno cómo hacer qué estrategias didácticas es posible desplegar para promover avances en los saberes de los niños de las niñas considerando que estas niñas y niñas ya saben cosas saben cosas acerca de por ejemplo la numeración incluso cuando esos mismos saberes pueden tener como vos bien decís otras funciones otras finalidades en otros espacios de interacción social y en las prácticas de la vida cotidiana no es una respuesta sino más bien compartimos la pregunta y compartimos el interés requeriría quizás investigaciones específicas pensando en cómo desplegar y desarrollar específicamente estrategias didácticas que tengan en cuenta estas cuestiones Gracias A mí me gustaría preguntarle a a María Elena ahí está no te encontraba si habías podido indagar por la por la formación de estos docentes la trayectoria de las que vos entrevistaste la antigüedad que tenían en las escuelas en el trabajo rural algo de eso si vos habías podido relevar en tus entrevistas está silenciada ahí está disculpen si no estuve indagando específicamente respecto de la formación y de la en realidad de la formación sí solamente una de las docentes entrevistadas de ocho tenía formación en con orientación rural era una egresada de la escuela de una escuela bueno de la sede alma fuerte de la facultad de humanidades pero en otros tiempos digamos en otros tiempos previos a la conformación de la de la UADER de la Universidad Autónoma Entre Ríos una sola de todas de los demás no eran egresados de institutos de formación docente no universitario y no tenían digamos formación inicial algunos de ellos tenían una importante trayectoria en escuelas rurales 18 años por ejemplo y otros tenían apenas estaban incursionando en escuelas de contextos rurales eso es lo que pude de todos modos en las entrevistas y en los grupos de discusión se percibía más vale coincidencias y estos matices que podrían ser distintivos de la formación inicial no aparecían fundamentando o dando cuenta de prácticas curriculares y demás es decir permanecía de alguna manera indiferenciado al menos desde lo que pude percibir desde mi lugar de investigadora la pregunta ¿Puedo hacer algún aporte? bien bueno debo destacar la relevancia de de este simposio de quienes participaron en los distintos ejes y me parece potente todo lo que aparece se observa una una línea de continuidad en todas las ponencias en todos los ejes y me permite pensar y sobre todo escuchando el desarrollo que ha hecho María Elena como el que ha hecho Dana Jennifer y y su compañera que recién estaba observando su nombre que también participó de la misma Valeria son estudios muy interesantes porque permiten observar cómo todavía la escuela normal muestra su rasgo de de ese currículum urbanizado de ese currículum graduado que que emerge en estas prácticas escolares y considero potente pensar la formación docente en estos espacios como hoy lo lo desarrolló María Rosa lo desarrolló Limber y Mariana por ahí creo que la importancia de que los docentes estén realizando espacios de articulación en diferentes institutos universidades construye lazos y ponen diálogo los saberes escolares con los saberes científicos creo que el desafío está en pensar nuevos espacios nuevos trayectos que sostengan y sirvan de soporte a la escuela en contexto rural y por ahí hoy cuando intentaba hablar y no lo pude hacer Limber comentó esto de la importancia de pensar el pluridado no solamente para la escuela en contexto rural sino también para los espacios urbanos y por ahí recordé aquella frase de Concepción Paludo una investigadora brasileña que dice que campo y ciudad van en la misma dirección hoy seguramente se ve así porque las escuelas urbanas también lo están demostrando con los espacios de formación con los espacios que están habilitando en estas escuelas de doble jornada así que la relevancia está en pensar la práctica educativa a partir de la formación docente y de habilitar esta invención de la SER que hoy comentaba Flavia ponerla en diálogo ponerla en discusión y ampliarla en este ámbito de la escuela en contexto rural así que bueno felicitaciones y a seguir pensando estos espacios de investigación que se vuelven potentes y necesarios para comentar la experiencia y decir lo que nos pasa y los desafíos que tenemos por delante gracias María Rosa no sé si tenemos algún otro comentario bueno les comento que ya cerca de la hora en el espacio en el que teníamos previstas nueve presentaciones desarrollamos seis y no nos sobró mucho tiempo entonces voy a hacer dos cosas ahora en primer lugar yo ya estuve anotando quiénes de quienes van a exponer mañana han estado participando hoy y por lo tanto doy por hecho que mañana van a participar haciendo sus respectivas presentaciones pero voy a a chequear cuatro ponencias de las cuales no estoy tan segura para ver si de este modo organizamos de otra manera el tiempo tengo una ponencia a cargo de Julio Ibarra Acosta no lo vi a Julio hoy no sé si alguien tiene información bueno perdón Flavia Soledad Pereira te habla de Uruguay si Julio estaba con la intención yo me voy a comunicar igual con él tenía todo pronto pero bueno viste que nosotros estamos en el horario de trabajo los CAPDER y bueno quizás está en alguna escuela rural y no ha podido participar pero tenía la intención porque yo me comuniqué con él ayer si él había confirmado por eso si podés hablarle y chequearlo estaría buenísimo gracias tenemos también la ponencia de Valeria Oxley Andrea García y Silvia García la ponencia de Estela Maris de Mestre y la de Magdalena Pintos con Alberto Fernández que no es nuestro presidente hasta donde sabemos otra persona bueno tenemos tres ponencias de las cuales no tengo seguridad de que sus autores vayan a estar perdón otra intervención tengo Luis Alberto Fernández me había comentado de que quizás no iban a participar pero si tú querés yo también te lo confirmo porque bueno eso me comentó él porque no habían podido terminar con su señora que era con la que iba a presentar pero te lo confirmo muchas gracias te agradezco muchísimo bueno en principio tenemos alguna posibilidad de que haya una presentación menos mañana y de otras dos no sabemos pero no vamos a apoyarnos en eso porque deseamos que todo el mundo que pueda participe entonces mañana tenemos que hacer magia porque tenemos que realizar diez presentaciones en el mismo tiempo que tuvimos hoy y es cierto que hoy bueno la apertura del simposio los desajustes de las primeras conexiones consumieron un poquito de tiempo pero estamos muy justos entonces voy a pedirles encarecidamente que ensayen que lo que van a presentar entra en quince minutos para que nos alcance el tiempo a todo nos da por improvisar en el momento de la exposición cuenten con que la improvisación siempre estira un poquito más las cosas así que un pedido muy especial de que hagan todo lo posible para ajustar el tiempo y vamos a comenzar a las diez en punto la verdad es que la gente de UNIPE que nos está prestando el apoyo técnico en este caso Paula pero en general toda la gente de UNIPE es súper puntual hoy menos cuarto yo ya estaba adentro de la sala conversando con Paula así que les voy a pedir a todos a todas que mañana estemos súper puntuales así arrancamos a las diez de la mañana ¿les parece? bueno la verdad que estuvo muy muy interesante y acá nos están dejando un mensaje de UNIPE vamos a ver qué nos dicen que podemos ver las actividades en línea hasta el día jueves 9 en la página de AMSE en la solapa programa no sé si probaron eso porque como yo les mandé los datos a lo mejor no se dieron cuenta pero si van en la solapa programa cada actividad tiene el enlace y con el con el usuario y el el password que ustedes tienen pueden entrar a otras actividades del congreso bueno los saludo las saludo nos vemos mañana descansen 10 menos 10 en punto para arrancar a las 10 Diana quiere decir algo adelante no puse las manitas de aplauso el manito de aplauso es verdad muchas gracias gracias por los aplausos gracias